Y bueno, comencemos por lo básico En el tema de gas ideal, acá es un tema nuevo ¿Por qué? Porque acá no tocamos lo que es el agua Ni tampoco tocamos los cinco estados Siempre que sea gas ideal La fórmula que voy a ocupar así generalmente es la siguiente La presión multiplicada por el volumen específico Multiplicado por el factor 10 a la cuarta Siempre debo multiplicar este factor ¿Por qué? Porque si yo me olvido multiplicar el factor La unidad nunca va a salir exacta Es igual a la R del gas por la temperatura ¿Por qué acá digo la R del gas? Porque esto depende ¿Por qué depende? Hay sustancias que son argón y demás Porque hay problemas que te pueden dar con nitrógeno O cualquier otra sustancia Se saca eso de tabla La R del gas, por si acaso, se saca de tabla O también es igual a la R universal Sobre el peso molecular Para lo más básico, el tema de la temperatura Hay problemas que te dan temperatura en grados Centígrados, grados Kelvin, grados Fahrenheit O grados Ranjim Pero la forma de cómo convertir De una unidad a otra unidad Es en función a la fórmula acá Que se encuentra Así que esto es lo básico En química general Se podría decir ¿Cómo convertir en unidad? Después tenemos lo que es lo siguiente En el tema de gas ideal Acá no hay lo que es energía interna No hay lo que es entalpía No puedo sacar de tabla Entonces, ¿qué fórmula ocupa acá Para el tema de gas ideal? Lo siguiente La variación de energía interna específica Que es igual Esto va a ser igual al CP Por la variación de temperatura Que hay dentro Y lo que es la variación de entalpía Va a ser el CP Por la variación de temperatura ¿Cómo saco acá el CB O el CP? Lo saco mediante tabla Más que todo Y bueno Cuando quiera encontrar Energía interna 1 O entalpía 1 ¿Cómo lo encuentro? En gas ideal Acá lo hago con la fórmula Energía interna específica Que es igual Es igual al CB Por la temperatura Y aquí es igual Acá lo que es entalpía Es igual al CP Multiplicado por la temperatura Nada más se podría decir Esto es lo básico Que deben saber Lo importante Es la fórmula acá Que se encuentra con rojo Lo otro importante Cuando para acá Variación de energía interna O variación de entalpía Más que todo eso Y ahora sí Hagamos lo siguiente Después esto acá Empecemos a ver Lo que es teóricamente Esta acá es la tabla De gas ideal Esta tabla acá De gas ideal Se encuentra Dentro de su tabla Al final Acabo de referencia Con esta tabla acá Ustedes acá En la parte de gas Ustedes pueden verificar Todo lo que se encuentra Todos los tipos de gas que hay Generalmente siempre Preguntan lo que es el aire ¿Por qué siempre? Porque es lo más básico Que hay Ustedes acá Buscan acá Lo que es el tema del aire O cualquiera Ustedes van a querer Y sacan lo más importante El tema del CB Que se encuentra En esta columna acá El tema De CB El CB En la columna acá La constante gamma Y acá hay dos R La R que se encuentra En kilogramos fuerza Esta parte Y la R en kilocalorías Cuando ocupo esta R acá La de kilogramos fuerza Ocupo siempre Con la ecuación del gas Que es PV Es igual a RT Cuando ocupo la R acá Siempre queda Lo que es variación De entropía Así que Nada más Y a partir de ahora Para lo que sea Gas ideal No ocupo Ninguna otra Tabla Solamente Esta parte Acá Para hacer Los datos Y acá Toquemos rápidamente Lo que es la segunda ley Ustedes han visto En la segunda ley Cuando han avanzado La materia Lo que es La variación de entropía Acá es igual Es mayor o igual Que el calor O temperatura Esta es la segunda ley Para qué Para lo que es Un SAEF Un sistema abierto De flujo estable Que tiene entrada Y quiere salir Cuando ocupo acá El símbolo mayor Siempre que sea Un proceso irreversible O un proceso real Cuando ocupo el igual Siempre que sea Un proceso reversible O un proceso ideal Y lo básico acá El tema de rendimiento El tema de rendimiento Acá depende del dispositivo Si el dispositivo Que tengo Produce un trabajo O una potencia positiva Ya sea lo que es La turbina La fórmula de rendimiento Es igual Al trabajo real O potencia real Sobre ideal Esto está acá En función A lo que es El tema Del trabajo O potencia Si yo lo quiero En función A la entalpía Es acá El rendimiento Entalpía de salida Menos la entalpía Entrada Arriba Estar lo real ¿Por qué le puse acá Una com En la parte de esta salida De la entalpía Porque esta entalpía Es una entalpía Se podría decir Ideal Algo ficticio Que estoy encontrando Para encontrar El valor original Así que todo lo que sea Ideal Tiene lo que es Una coma arriba Siempre Entalpía de salida Ideal Menos la entalpía de entrada Esto cuando sea Una turbina Cuando sea un compresor Ocupo La otra fórmula El tema de rendimiento Es igual Al trabajo ideal Sobre real Esto acá Porque cuando El sistema Lo que consume Es el trabajo De la potencia Como ser El compresor O la bomba Ocupo la fórmula La misma fórmula Arriba Lo que es ideal Coloco una coma arriba En la entalpía de salida Y en lo que es real Solamente dejo así En tal cual Así que Esos son El tema de rendimiento Ya sea Para una turbina O para un compresor Después Lo que vamos a tocar Teóricamente Es el concepto Lo que dice Adiabático Más reversible Si el enunciado Me dice Que el impositivo Es reversible Y aparte Es adiabático Automáticamente El impositivo Es isoentrópico ¿Por qué isoentrópico? Porque es Entropía constante Entonces Siempre que sea Adiabático reversible Es igual a isoentrópico ¿Cómo lo puedo Acá demostrar Esa teoría? ¿Cómo puedo decir Que es adiabático Reversible Isoentrópico? Esta fórmula acá Nace de la segunda ley Si ustedes aplican Acá la segunda ley Para un sistema Para un SAEF Que tienen acá Como es adiabático El calor acá Es cero Con el reversible Ocupo acá El símbolo igual Entonces Entropía 2 Menos 1 Es igual a cero Es la entropía Pasa a otro lado Con el signo positivo Y la entropía 2 Es igual a la entropía 1 Por lo tanto Esta lógica Acá cumple Siempre que sea Adiabático Siempre que sea Reversible Es igual a un proceso Isoentrópico Y de esa forma Tiene acá Lo que es la segunda ley Demostrada Ahora sí Pasemos a lo interesante El tema Del estado de referencia El estado de referencia Acá En lo que es Termodinámica De gas ideal Es un estado Que es ficticio Cada uno se puede Un valor arbitrario A lo que me han dicho Que el INGE Ocupa una presión De referencia De uno Y temperatura De cero Grados centígrados Equivalente A dos Treinta y tres Grados Kelvin Siempre la entropía De referencia Es igual a cero Para hacer los cálculos ¿Cuál es la fórmula De lo que es Variación de entropía O entropía Acá entropía Inicial Menos entropía De referencia Es igual a CP por logaritmo Temperatura final Menos T de referencia Menos R Esta R acá ¿Cuál R va a ser? La R se encuentra acá Voy acá En tabla Y yo voy a ocupar La R acá De esta columna acá Que me dice Lo que es Kilogramas Cerca de kilogramos Es la R Para lo que es Entropía La última columna Mientras tanto Esta R Es para lo que es La ecuación Del gas ideal Por lo tanto En la parte de acá Seguimos con eso Ocupo eso Igual Si quiero hacer Lo que es El tema de entropía Final ¿Qué es lo que cambia? En vez de T inicial Coloco acá Lo que es T final En vez de P inicial Coloco P final Nada más Después la fórmula Sigue la misma ¿Cómo se van a aplicar El concepto De isentrópico Para el tema De gas ideal? Esto también Funciona dos cosas En función A la presión Por volumen específico Y en función A lo que es Presión Por temperatura Ambas son válidas Entonces Esta lógica Acá se ocupa Se ocupa En la siguiente relación Siempre que se Isentrópico Ocupa lo que es Acá La letra Gamma Es como una Tipo L Volcado Así Entonces Acá la presión Uno menos gamma Por temperatura Elevado a la gamma Es una constante Esto en relación De presión Y temperatura Como es una constante Digo acá Presión final Es igual A presión inicial Tal cual De esta fórmula Acá Si yo quiero despejar Lo que es la temperatura Final ¿Qué es lo que hago? Esta presión final Que está multiplicando Pasa abajo A dividirme Me queda La siguiente forma Y para eliminar Lo que es Este gamma De acá Con este gamma De acá Solamente debo Elevar A lo que es Uno sobre gamma A todo A toda la igualación De esa forma Elimino acá El gamma De acá Y elimino el gamma De acá Y me queda Lo siguiente La T final Es igual A la P inicial Sobre la P final Abro paréntesis Y elevado A uno menos gamma Sobre gamma Multiplicado Por la T inicial Siempre que ocupe Lo que es isotrópico Y yo quiero ocupar Lo que es La relación Presión Y temperatura ¿Qué fórmula Debe ocupar? Ocupo la fórmula K Pero también Es válido Si yo ocupo La relación Presión Volumen específico ¿Cuál es la relación? Presión Por volumen específico Elevado a la gamma Es igual a una constante Por lo tanto Acá sería lo mismo P final Es igual a P inicial De acá Si despejo Lo que es Volumen específico Final ¿Qué tendría? La presión Pasa abajo Al dividir Elevo todo A uno sobre gamma De esa forma Gamma acá Desaparece Desaparece acá Y me queda Que el volumen específico Final es igual A la inicial Sobre la presión final Elevado a uno Sobre gamma Multiplicado por el volumen Específico inicial Y así Y así Tema lo que es El volumen La relación De PB Y la relación De PT Depende De cómo Quiero ocupar Ambos son válidos Y por último El tema Del compresor Cuando ocupar El rendimiento En un compresor El tema Rendimiento Es algo Se puede decir Como mecánico ¿Por qué? Porque esta es la entrada Y esta es la salida Si el problema Me dice Que el rendimiento Del compresor Es 90% O 80% Como decía el práctico Entonces ¿Qué es lo que hago antes? Siempre hacer Un estado real Siempre va a ser Antes Un estado ideal Un estado ficticio Por lo tanto Siempre hago acá Lo que es Un estado ideal Y al hacer acá Un estado ideal Ocupo la lógica Que me dice Adiabático reversible Igual a isentrópico Por lo tanto De esa forma Encuentro lo que es Recién El estado real Primero Un ideal Después paso Al real De forma mecánica ¿Cuál es la fórmula Acá en el tema El compresor? El rendimiento Es igual Al trabajo ideal Sobre el trabajo real Siempre que sea Un compresor Y si lo quiero Acá Como es casi ideal Acá no tengo entalpía Tengo acá Lo que es Netamente Temperatura Digo Que el rendimiento Es igual A la temperatura ideal Siempre que sea ideal Coloco acá Lo que es Un punto Dos puntos Lo que es Una coma Es igual A la temperatura ideal De salida Está acá La T de salida Menos la temperatura De entrada Sobre la T de entrada Original La real Menos la temperatura De salida Así que esta fórmula Acá está en función A lo que es Temperatura En lo que les mostré En la diapositiva Está en función De tal pie Es lo mismo Si yo lo que hago acá En turbina Es lo mismo Primero hago un estado Ideal Después un estado Real Y acá lo que hago La fórmula Rendimiento es igual Viceversa Acá es ideal Sobre real Y acá es real Sobre ideal Acá está la T La T2 real Menos la T1 real Sobre T2 Ideal Menos T1 real Así que Si algún vaso Le da rendimiento Acá Debo despejar Acá la T2 La que se encuentra Con verde Y si me da Acá rendimiento Que hago Debo despejar Esta T2 de acá Son formas Como despejar Se puede decir Pero si se ocupa Tanto el compresor Como la turbina Ambos son Parecidos Solamente es Invertirlo Ideal Sobre real Y acá real Sobre ideal Y así tengo Lo que es acá El tema Del rendimiento Cómo ocuparlo En compresor O turbina Pasemos a lo que es acá Resume de cada dispositivo Para lo que es ciclo No importa Saber cada dispositivo Solamente me importa Saber acá El tema del ciclo Que tengo lo que es Turbina Y compresor Acá es un evaporador Y un enfriador Pero cuando Es un ciclo De lo que es Acá Este ciclo de acá Entonces ¿Qué es lo que hago En el ciclo de acá? Lo que hago acá En este ciclo Solamente es tener Un compresor Y una turbina Y una turbina A partir de ahora Lo que hacemos A partir de ahora Acá En el tema del ciclo Es que el flujo Másico Es constante Es decir La masa Que va a circular En todo el ciclo Es constante Si yo meto acá Dos kilogramos De agua Esto va a seguir ¿Dónde? Pasa por acá Entra la turbina Los dos kilogramos Salen a la turbina Pasa por el intercambiador De cloro Sale de acá Vuela a lo que es El compresor Y vuelve acá Al intercambiador Y esto Vuela a la turbina Entonces Es forma mecánica Sigue el ciclo Y nunca va a acabar Por lo tanto El flujo Másico En todo el ciclo Es constante Ahora Lo más importante Acá Y lo más resaltante En todo el ciclo Lo que son Intercambiador de calor El de arriba Y el de abajo ¿Cómo trabaja? Trabaja siempre Lo que es Presión constante Cualquier intercambiador De calor Es a presión constante Además También podemos Decir lo siguiente Que un intercambiador De calor Nunca produce trabajo Siempre el trabajo De todo intercambiador De calor Es igual a cero Por lo tanto No hay trabajo Dentro de este intercambiador Pero si hay trabajo En turbina Y en compresor Entonces Después de esto Podemos hacer Lo que es El práctico Esos son los conceptos básicos Los conceptos más sencillos Para hacerlo Empecemos Con lo más básico Por si acaso Cuando acabe la identidad Después se le envía Sus prácticos resueltos Me faltó que hacer Unas cuantas cosas más Así que Hasta las doce O seis y media Se le envía Para que ustedes Lo puedan copiar Y lo presentan Entonces Hagamos eso acá En cualquier práctico Cualquier examen Lo que van a hacer ustedes Siempre es leer el enunciado Veamos que dice Su enunciado acá Me dice acá Que una central eléctrica De turbina De gas Que opera con aire Así que acá Está la gran cosa Como acá me dice Que es una central eléctrica Y me dice Que opera con aire Es lo más importante Yo debo saber acá Con qué voy a trabajar Con qué tipo de gas Si es con aire Si es con argón Si es con nitrógeno Cualquier otro tipo de gas Como acá dice Que opera con aire Por lo tanto Yo voy acá A la tabla Entro acá A la tabla De gas ideal Y en la tabla Voy a buscar En la columna Lo que es el aire Busco acá Lo que es aire Y por lo tanto Una vez yo encuentro El aire ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que me importa A mí encontrar? Me importa a mí Encontrar acá Lo que es Primeramente El CP Que se encuentra acá 0,24 Me importa saber acá Lo que es El CP Que es 0,1714 Aparte me importa acá La constante gamma Que vale 1,4 Y de acá En la R Me importa lo que es El tema de Kilogramo fuerza Sobre cada Y aparte La otra R En kilocalorías Ahora ¿Cuál es su unidad De esto? Del CP Y el CB La unidad Va a ser lo que es Kilocalorías Sobre cada Kilogramo Por grados Kelvin Eso es su unidad Y para lo que es El tema de gamma Esta gamma acá Que es igual Es adimensional Porque no tiene unidad Sino que es algo Adimensional En el tema de acá De esta R Está en kilogramos Fuerza por metro Sobre kilogramos Por grados Kelvin Y esta R acá Se encuentra en Kilocalorías Sobre cada Kilogramo Entonces Ese es el primer paso El primer paso Es saber La unidad Con que voy a trabajar Con que tipo de sustancia Como la enunciada Me decía claramente Acá Es aire Hago datos Del aire El CP CB R Y gamma Los saco de onda Los saco de tabla El primer paso ¿Cuál es el segundo paso? El segundo paso Es ver el tipo de ciclo Dice acá Que es un ciclo De rayón ideal Entonces ¿Qué hago en el ciclo De acá? Lo que hago es Copiar ¿Qué copia acá? Copio lo que es A ver Yo copio lo que es Primeramente Este ciclo acá A ver esto acá Ya Ya Ahora sí Por fin Entonces lo que hago Primeramente Es copiar el ciclo acá Y lo voy a colocar ¿En dónde? En la parte de acá Por lo tanto Voy a empezar A rellenar Lo que es Todo el problema Veamos ¿Qué más me dice La enunciada parte? Me dice acá Claramente La temperatura La temperatura del gas Del aire Es de 300 grados Kelvin A una presión De un kilogramos Fuerza En la entrada Del compresor Me dice acá Que la temperatura Del aire Del gas ¿De cuánto va a ser? De 300 grados centígrados Perdón 300 grados Kelvin ¿A una presión De cuánto? La presión de entrada Va a ser de un kilogramos Fuerza ¿Y qué más me dice? Esto va a entrar ¿A dónde? Esto entra Al compresor Que lo está especificando Acá El enunciado Por lo tanto Lo que yo hago acá Es colocar La presión Que va a ingresar acá Lo que vemos acá Es esta presión de acá La presión de entrada Que es En el punto acá Del compresor La presión es de un ¿Qué más puedo decir acá? Después Digo lo que es acá La temperatura La temperatura Que va a entrar A la entrada ¿Cuánto va a ser? 300 grados Kelvin Por lo tanto Esto de acá Colocamos en la parte de acá 300 grados Kelvin ¿Qué más tengo aparte? Tengo lo básico Presión y temperatura A la entrada Del compresor Veamos ¿Qué más se le enunció Aparte? Luego me dice Lo enunciado acá A ver La temperatura De entrada A la turbina Es de 150 Perdón De 1500 grados Kelvin Me dice que La temperatura Al entrar A la turbina Va a ser de 1500 Grados Kelvin Entonces ¿Dónde es acá Esa entrada A la turbina? Este 1500 ¿En dónde lo voy a colocar? Dice A la entrada De la turbina ¿Dónde está la turbina? Se encuentra En la parte de acá Como esta es la entrada Los 1500 ¿Dónde irían? Irían la parte de acá Son los 1500 ¿Qué más? Me dice El aire ingresa A la turbina A una presión De 10 kilogramos Fuerza Sobre cada centímetro cuadrado Me dice acá Que la presión Que va a ingresar A la turbina ¿Cuánto va a ser? 10 kilogramos Fuerza Sobre cada centímetro cuadrado Coloquemos de color Lila La presión De ingreso A la turbina Es de 10 kilogramos Fuerza Por lo tanto Lo que yo hago acá Es colocar Coloco esta presión De 10 kilogramos Fuerza En la parte de acá Y ahora Lo que hago acá Es lo siguiente Tengo acá Presión Y temperatura ¿Dónde? En la entrada De la turbina Veamos ¿Qué más me dice El enunciado? El enunciado Me dice acá Lo siguiente Si al ingreso De la turbina Se miren Lo que son 5.000 metros Cúbicos Sobre hora Me dice que Al ingresar A la turbina Voy a tener Lo que es 5.000 metros Cúbicos Sobre hora ¿Y esto qué sería? Esto acá Es el flujo volumétrico Que va a entrar En la parte De la entrada De la turbina Por lo tanto En la parte de acá ¿Qué es lo que hago? Coloco en la parte de acá Lo que es El flujo volumétrico Que va a entrar Al igual Por el estado 3 O por el punto de acá Y lo que hacemos es Colocar Tengo presión Temperatura Y lo que es Flujo volumétrico ¿Qué me pide El enunciado? La gran pregunta Veamos ¿Qué me pide El enunciado? El enunciado acá Me dice lo siguiente Determine Determine la cantidad O determina La potencia Neta generada Por la central Y que sea En la unidad De megawatts Luego me dice Que grafique El siglo En un diorama Temperatura Verso entropía Y presión Verso volumen En específico Por lo tanto Me pide acá Encontrar Lo que es La potencia Neta generada Es decir La potencia Total Que es la suma De la potencia Del compresor Más la potencia De la turbina Es lo que me está Pidiendo a este enunciado Entonces lo que hago acá Es colocar El enunciado a mí Me pide Encontrar una cosa Me pide encontrar Lo que es Acá La potencia Del Bueno La potencia Del sistema O la potencia Neta Colocamos acá Potencia Neta De todo el sistema Y con esto acá Esto acá Es igual Es lo que me está Pidiendo encontrar ¿Qué más me pide Aparte Encontrar el problema Aparte Me pide el problema Encontrar lo siguiente Me pide ¿Qué cantidad De flujo mágico Sería necesario Para tener Una potencia De 7 megawatts Aparte Me dice De esta pregunta Si queremos Tener lo que es Una potencia De 7 megawatts ¿Cuánto es El flujo mágico Que debe correr En todo el ciclo Lo que vamos acá Si quiero una potencia De 7 megawatts Entonces El anuncio Me pide acá Encontrar De cuánto Es el valor Del flujo mágico Son como dos preguntas Por decir Primeramente Me pide Encontrar El flujo mágico Y después Encontrar la potencia Luego me da la potencia Y me dice Que encuentre Lo que es De cuánto sería El flujo mágico Para obtener Esa potencia Entonces Lo que hago acá Lo que hago acá Bueno Lo que hago acá Lo que es El flujo mágico Acá Me está pidiendo Encontrar El tema Del flujo mágico Y bueno Son las dos preguntas Potencia neta De todo el sistema Y luego me pide El flujo mágico Para esta potencia Así que Esto es lo más complicado En hacer Siempre Cualquier problema Lo más complicado Es interpretar Si ustedes interpretan Bien los datos Que tienen Lo demás Es mecánico Acá ¿Qué es lo que falta Interpretar? Lo que falta acá Interpretar Es cómo trabaja acá Este intercambiador De cloro Y dijimos En la parte acá ¿Se acuerdan? Que todo intercambiador De cloro Siempre trabaja Lo que es A presión constante Por lo tanto La presión De entrada De lo que es acá El intercambiador Es igual A la presión De salida Del intercambiador Por lo tanto Esta presión Es constante Entonces ¿Qué yo puedo decir acá? ¿O qué iría? Digo acá Lo siguiente Por lo tanto Para mí acá La presión La presión 3 ¿A qué es igual? Esto es igual A la presión 2 Colocamos acá Que es igual A la presión 2 Y con esta presión De acá Lo que hacemos solamente Es decir Que esta presión De 10 kilogramos Fuerza Que es acá ¿A qué es igual? Esto es igual A la presión de acá Que sale de 10 Lo mismo acá En la parte de abajo ¿Qué es lo que digo? En la parte de abajo Digo lo siguiente Esto acá Hámoslo un poco más grande Y el color Verde Entonces Acá abajo Lo que digo Es lo siguiente La presión Es constante La presión 1 Es igual A la presión 4 La presión 1 Es igual A la presión 4 Por lo tanto Esta presión de acá Que es de 1 kilogramos Fuerza De lo que salió acá Del compresor ¿A qué es igual? Es igual A la presión Que está entrando acá Entra por acá Lo que es 1 Y sale acá Lo que es 1 Eso es lo que me dice La teoría ¿No? Porque es la presión constante Con todo esto acá Lo que me queda Hacer solamente Es hacer puro cálculo Reemplazar en fórmula Cálculo Fórmula Cálculo Nada más Y eso sería Lo más complicado ¿No? Este es Se puede decir Un poco El más sencillo El otro Para analizar Solamente hay Una trampa O una lógica Que es la relación Lo vamos a hacer después Van a ver que El siguiente Lo que es la 3 Es parecido a la 1 Solamente hay la diferencia Que hay una relación Que se puede encontrar Para encontrar La presión acá abajo ¿No? Así que con esto ¿Alguna pregunta? Para que hagamos Todos los cálculos ¿Alguna duda sobre eso? Porque una vez Ustedes tengan Todo esto acá A partir de acá Es mecánico No hay nada más Que pillar Solamente Es puro cálculo Pura fórmula Y cálculo ¿Dudas sobre eso? ¿Solamente En el Intercambiador De calor Y el enfriador Hay Las presiones Son constantes? Sí Es lo mismo O sea Un intercambio Un intercambio De calor O un Enfriador O un condensador Es lo mismo Siempre La presión constante El tema Acá ¿Se acuerdan Ustedes Lo que es El dispositivo Resumen? Acá lo que era Calentador Enfriador Separador Mezclador Condensador Recalentador Todo esto Acá Era Intercambiador De calor ¿Por qué? Porque esto Hacían subir La presión Bajar La presión Mezclar O separar Siempre Trabaja Presión constante Acá la teoría Dice que Todo intercambio De calor Sí o sí A presión constante Así que acá Puede ser cualquiera Condensador Hasta un Evaporador Y siempre Hacer la presión Constante Siempre Siempre Presión constante A no ser que La enunciada Te diga lo contrario Que te diga que Entra acá Con una presión De 5 Sale acá Una presión De 6 Pero eso es Cuando hay una Caída de presión Y es un caso Diferente Más que todo Se ve eso En máquinas térmicas En la materia Siguiente Eterno Porque es puro ciclo Por lo general Acá lo básico Es saber que Esa presión Constante En todo lo que Es el ciclo Solamente En cualquier ciclo Hay dos presiones La presión Alta Y la presión Baja La presión De arriba Que es la presión Abajo No hay más Tipo de presión Se podría decir Bueno Entonces Con esto Pasemos a hacer Ahora los cálculos Como dije Es lo más complicado Esto Que es lo más básico Lo más fácil De todo Es hacer los cálculos Tomado acá Los cálculos Debo comenzar Siempre Haciendo lo que es Un estado Número 1 Como tengo acá En la entrada Tengo acá Lo que es Una presión de 1 Una temperatura De 300 grados Cielo Entonces ¿Qué es lo que haría acá? Hago lo que es Mi estado inicial O mi estado 1 Entonces Esto acá Voy a ocuparlo Y coloquemos acá Rápidamente Lo siguiente Acá Coloquemos lo que es El estado número 1 El estado En la entrada Que tengo Estado 1 Y esto acá Lo borramos ¿Qué tengo Que tengo en la entrada En la entrada Yo tengo lo siguiente En la entrada Tengo lo que es Presión de 1 Temperatura De 300 Grados Cielo Por lo tanto En la parte de acá Lo que hago Es lo siguiente Acá Coloquemos rápidamente El estado 1 Que la presión 1 Acá es igual La presión 1 Vale lo que es Un kilogramos Fuerzo De cada centímetro Cuadrado Entonces En la parte de acá Colocamos eso Eso hacia acá Esto más grande Y colocamos acá Lo que es Presión Un kilogramos Fuerza Sobre cada Centímetro Cuadrado Entonces Colocamos acá Lo que es Centímetro Cuadrado ¿Qué más tengo Aparte? La temperatura 1 ¿Cuánto es? 300 Grados K Entonces En la parte de acá Colocamos lo siguiente Acá El estado La T1 Vale 300 Grados Kelvin Entonces Esto acá Colocó Que la temperatura 1 Es igual a ¿Cuánto? Esto acá Es igual A 300 Grados Kelvin Y tengo acá Lo que es Tengo una preguntita Antes de Interrumpa la clase Siempre vamos A trabajar En Kelvin A no ser Que el Inciso Nos diga Que trabajemos En centígrados ¿No? O soy Equeogado Sí Pero no ¿Por qué? Porque acá Siempre ocupa Lo que es El gas ideal En química general ¿Qué es lo que hacíamos? Siempre trabajamos acá Con lo que son Temperatura absoluta ¿Cuál sería una temperatura absoluta? Grados Kelvin Y grados ranking Ahora Si el enuncio Te da grados en tígrados De siempre Llevarlos A grados Kelvin Si te da grados Fahrenheit Siempre a grados Kelvin Más que todo Porque es un sistema Se puede decir Internacional Porque acá Si te puedes fijar La unidad que tengo Tengo grados Kelvin Tengo grados Kelvin Grados Kelvin Así que Trabajarlo con grados en tígrados Sería como que muy Sería convertir la unidad De esto igual Así que Para no chiparse Siempre se trabaja Con grados Kelvin En todos los cálculos Que hagamos Y ahora sí Vamos a este cálculo Como decía Esa es la Si era la pregunta Siempre hagamos Con grados Kelvin Todos los cálculos Del gas ideal Grados Kelvin O también Grados Rankin Pero no Más que todo Grados Kelvin Para no chiparse ¿Qué haría acá? Como tengo presión Y tengo temperatura Debo encontrar acá Lo que es El volumen específico ¿Con qué fórmula Encuentro Volumen específico? Si yo me fijo Acá En la fórmula ¿Qué fórmula ocupo? La fórmula acá Esta fórmula acá La voy a copiar Y la reemplazo ¿En dónde? La reemplazo En la parte de acá Colocamos acá Lo que es Presión Temperatura Bueno La fórmula De gas ideal Y de acá Lo que hacemos Es despejar ¿Qué despejo acá? De acá Lo que hago Es despejar El valor Del volumen específico Porque ya tengo Lo que es presión Y tengo temperatura Entonces acá Lo que hago es Este volumen específico Que es igual Coloco acá Volumen específico Y todo esto acá Desaparece Desaparece Ahora Acá Lo mismo Esto acá Acá es igual Esta R Del gas Por la T Se va a quedar Arriba Tal cual Colocamos arriba Esta presión Y este volumen Perdón La presión de acá Que está Multiplicando ¿Cómo pasaría Al otro lado? Pasa abajo A dividir Este 10 a la cuarta Que está acá Multiplicando ¿Cómo pasa abajo? Lo mismo Pasa a lo que es Divir Y acá tengo Lo que es El valor De 10 a la cuarta Así que esto Lo voy a colocar De color Rojo Y lo que hacemos Acá es los cálculos Solamente debo Reemplazar En la fórmula Y se acabó Lo que es El tema Del cálculo Acá Del estado 1 Reemplacemos Esta R Del gas ¿Cuánto vale? ¿Cómo es aire? La gran pregunta Acá tengo dos R La R en kilogramos Fuerza O la R en kilocalorías Siempre que sea Ecuación del gas Ocupo Esta R acá ¿Por qué? Para simplificar Unidad La de abajo Ocupo Siempre que sea Entropía Entonces acá Lo que hacemos Es reemplazar Ato Reemplazo Esto acá Y acá Lo que es ¿De cuánto es la temperatura? Temperatura Acá vale lo que es 300 grados Kelvin Por lo tanto En la parte acá Reemplazo 300 ¿Qué me queda abajo? Abajo me dice Lo que es Presión De cuánto es la presión De un kilogramo Fuerza De cada centímetro cuadrado Así que estoy a copiarlo Lo reemplazo acá Multiplicado por el factor Este factor de acá Tiene unidades ¿Por qué lo multiplico? Porque la unidad Esto acá Es centímetro cuadrado Sobre metro cuadrado Entonces acá Lo que hago es Colocar Colocamos En la parte acá Centímetros cuadrados Sobre metros cuadrados Entonces acá Colocamos lo que es Metro cuadrado Ahora Comencemos a simplificar La unidad Por lo tanto Acá que se va Primeramente Se va lo que es El kilogramos fuerza De la parte de acá Se va con El kilogramos fuerza De la parte de arriba ¿Qué más A simplificar la parte? Simplifica acá Lo que son Los grados Kelvin Grados Kelvin acá ¿Con qué? Con los grados Kelvin acá Por eso es importante Que siempre vaya acá En grados Kelvin Si les da grados centígrados O grados Fahrenheit Ustedes lleven siempre A grados Kelvin Para simplificar la unidad ¿Qué más Podemos simplificar acá? Simplificamos acá Lo que es El tema de centímetro Centímetro cuadrado Acá Se va con ¿Qué? Con el centímetro cuadrado De la parte acá ¿Y qué me queda acá? Metro cuadrado Por metro Son metros cuadrados Y abajo me queda Lo que es kilogramos Entonces acá ya tengo El valor El volumen específico Uno Que es igual Acá colocamos Volumen específico Número uno Esto es igual A lo que me salga El cálculo En la calculadora Colocamos En la parte de acá Ahora Esto un poco más grande Agarro la calculadora Y meto siempre Lo que tengo Tengo acá Veintinueve coma Doscientos sesenta y cuatro Multiplicado por Trescientos Uno por diez A la cuarta Entonces Colocamos acá Diez a la cuarta Y acá ¿Cuánto es lo que es El volumen específico? Cero coma Ochenta y siete Setenta y nueve Colocamos acá Cero coma Ochenta y siete Setenta y nueve Y colocamos acá La respectiva unidad La unidad Acá Acá son Metros cúbicos Muy bien Metros cúbicos Sobre cada Kilogramo Y tengo acá Lo que es El volumen específico ¿Qué es lo que hago ahora? Lo que hago ahora Es ir al estado dos Esto es mecánico Ya encontré Acá el estado número uno Paso al siguiente El estado dos De acá Hago lo mismo Esto acá Voy a copiarlo Y colocamos acá Lo que es El estado Terminámico dos El estado número dos ¿Y qué tengo acá? Coloquemos la presión ¿Qué dijimos acá? La presión tres Acá es igual La presión tres Es igual siempre A la presión dos ¿Y de cuánto es la presión dos? La presión dos Obvio que va a ser acá Lo que son De diez kilogramos Como esta presión constante Esta presión de acá Es igual a la presión Que se encuentra En la parte de acá Por lo tanto Digo acá lo siguiente La presión dos ¿Cuánto vale? La presión dos Vale lo que es Una presión De lo que se encontraba De diez kilogramos Entonces Esto acá Más grande Y ahora sí Colocamos acá Que la presión dos Es igual A diez kilogramos Fuerza O si quieren verlo así Presión dos Es igual a presión tres ¿No? Presión dos Es igual a la presión tres Y es igual a diez kilogramos Fuerza Sobre cada centímetro cuadrado Acá tengo lo que es El tema de la presión ¿Qué más Debo saber acá? Así que como acá Como puede ver Aquel enunciado En ninguna parte Me dijo acá El rendimiento La turbina No me dijo Que el rendimiento Acá era Ochenta por ciento Noventa por ciento Ni nada Si acá no me dicen Nada de rendimiento ¿Qué es lo que se hace? Lo que se hace acá Se asume Que es un estado ideal Es decir Esto acá Es estado dos Ideal Y como no tengo rendimiento No me piden nada Con rendimiento Lo que hago es Aplicar Siempre que sea Ideal O reversible Y aparte Como acá le anunció En ninguna parte Me dice que Este compresor O la turbina Va a perder calor O gana calor Siempre es Isoentrópico Es decir Reversible Y aparte Adiabático Por lo tanto Se ocupa siempre La lógica acá Esta lógica Que dice acá Adiabático Más reversible Es igual A isentrópico ¿Por qué? Porque no tengo acá Lo que es el rendimiento Si tuviera rendimiento Recién haría Un estado real Pero como no hay nada Todavía Hago lo siguiente Adiabático Más reversible Es igual A isentrópico Ocupo la lógica acá Porque no hay Donde más agarrarse Por lo tanto Tengo lo que es Presión dos Y tengo lo que es Presión uno Y volumen específico uno ¿Qué hago a partir de ahora? ¿Cómo encuentro acá El volumen específico dos O cómo encuentro La temperatura dos Y acá Lo que hago es Ir simplemente A la deducción Siempre que sea Isentrópico ¿Qué es lo que hacía? Yo puedo escoger acá Ya sea En función Al volumen específico O sea En función A temperatura Ambos son válidos Y ambos salen Los mismos resultados O hay que cambiar Los decimales Pero salen los mismos Así que vamos primero Con el volumen específico Después hacemos Con lo que es La relación acá Presión-Temperatura Se ocupó esta relación acá Colocamos acá Que siempre que sea Isentrópico Se ocupa lo que es Esta relación acá Por lo tanto Acá coloco lo que es Isentrópico Esto hacia acá arriba Y ahora coloco En la parte de acá Especificando Que porque es Isentrópico Ocupo que Pb elevado a la gama Es igual a una constante Por lo tanto En la parte de acá Coloco esto Y solamente Debo despejarnos A ver Esto acá Coloquemos en la parte De acá Isentrópico Muy bien Como pb Es una constante ¿Qué es lo que decíamos acá? Decíamos en la parte de acá Que la presión final Es igual a la presión inicial Por lo tanto Esto acá Lo voy a copiar Y lo voy a adecuar ¿Por qué? Porque a mí Para mí acá ¿Cuál es la presión final? Para mí la presión final Es 2 La presión inicial ¿Cuánto es? Es 1 Entonces Yo lo cambio acá Presión 2 Volumen específico 2 Y acá lo que es Presión 1 Volumen específico Número 1 Entonces Lo que hago ahora Es esta presión acá Que está multiplicando Pasa abajo Con adivir Entonces acá Vamos a hacerlo largo Este cálculo De acá Lo voy a copiar Hacia acá Copiamos Y tengo lo siguiente La presión final Pasó abajo Adivir ¿Qué sería acá? Sería acá Volumen específico 2 Acá es igual Presión inicial Que es la presión 1 Presión final Que acá para mí Es presión 2 Multiplicado por el volumen Específico inicial Que es 1 Ahora ¿Cómo elimino acá Lo que es Este Gamma elevado? Siempre que lo voy a hacer Elevar a ambos miembros 1 Sobre gamma De esa forma Esta gama acá Desaparece Y este lo que es Gamma acá Desaparece ¿Cómo me caería entonces? Me caería la siguiente forma A ver acá Vamos a la parte Y reemplazamos Eso Muy bien Y bueno Al elevar Todo sobre Uno sobre gamma Dijimos acá Que esta gama Desaparece Como pueden ver Y esta gama acá Igual desaparece Por lo tanto La presión De acá ¿Qué me caería? Me queda acá Lo siguiente El volumen Específico 2 Acá es igual Presión Inicial Que es presión Uno Presión final Que es presión Dos Y acá Volumen Específico Inicial Que es uno Entonces acá Lo que hago solamente Debo reemplazar Los datos Porque presión Uno Tengo Tengo Volumen Específico Uno Tengo También Tengo Presión Dos También La tengo Así que acá Solamente Reemplacemos Los datos Esto acá Lo voy a copiar Y reemplazo Los datos Que hay Entonces Esto por acá La presión Uno ¿Cuánto vale? Esto es lo que es Un kilogramo Fuerza La presión Dos ¿Cuánto vale? Vale lo que es acá Diez Le damos fuerza ¿Cuánto vale acá Lo que es gamma? Esta gamma acá ¿Cómo lo saqué? Lo que es acá El tema de gamma Vale Uno Coma Cuatro ¿Cómo saqué eso? Lo saqué De la tabla Como pueden ver acá Gamma O la constante K Vale Uno Coma Cuatro Entonces Lo que hacemos acá Es colocar Lo que acá Vale Esto Uno Coma Cuatro A ver Hacia acá Esto Hacia abajo Uno Coma Cuatro Volumen Específico Número uno ¿Cuánto vale? Eso vale Un valor De 0,8779 Metros Cúbicos Sobre cada Klor Entonces Acá Reemplazo Este valor Y lo que hago es Meter a la calculadora Y lo que sale acá Es el dato Del volumen Específico Dos Por lo tanto En la parte acá Solamente Debo hacer Lo siguiente Hacer el cálculo Agarro la calculadora Y calculo ¿No? Muy bien Colocamos acá Paréntesis Y bueno Empezamos La presión Arriba es uno Abajo ¿Cuánto es? Es diez ¿Elevado a qué? Elevado a uno Sobre Uno Coma Cuatro Entonces Acá lo elevo De vuelta Abro acá Arriba uno Abajo Uno Coma Cuatro Multiplicado Por el volumen Específico De 0,8779 ¿Cuánto vale eso? Vale un valor De 0,1694 Entonces Lo que hago acá Es colocar 0,1694 Y coloco ahora Su respectiva Unidad Que sería Los metros Cúbicos De cada kilogramo Así que acá Bueno Ahí Y todo esto Hacia acá De esa forma Encontré acá Lo que es el volumen Específico Pero ¿Qué es lo que decía? Yo siempre Debo encontrar En todo estado Terminámico Tres cosas Presión Temperatura Y volumen Específico ¿Cómo encuentro acá Lo que es la temperatura? Ya tengo presión Y tengo volumen Específico Lo encuentro acá Con esta Fórmula acá Del gas ideal Ocupo la misma Fórmula Del gas Y de esta Fórmula acá ¿Qué es lo que hago? De esta fórmula acá Lo que hago solamente Es despejar ¿Qué voy a despejar acá? Despejo el valor De cuánto es Lo que es la Temperatura Esta R del gas Que está multiplicando Pasa a cómo Pasa a otro lado Activir Entonces acá Lo que tendría Sería lo siguiente Acá para mí Es La temperatura Es igual Y todo esto acá Esto arriba Se mantiene tal cual Así que esto Lo voy a copiar Y lo abajo Esta R del gas Que está multiplicando Pasó abajo ¿Cómo? Activir Entonces lo que hago Acá rápidamente Es los cálculos Debo reemplazar Los datos Y saco el problema Así que acá Solamente hago Reemplazar De cuánto es La presión 2 La presión 2 ¿Cuánto valía? Vale 10 Kg Lo que es De cuánto es El volumen específico 2 Vale 0,1694 Multiplicado por cuánto? Multiplicado por lo que es 10 a la cuarta Este 10 a la cuarta Lo voy a copiar Lo reemplazo En la parte de acá Y abajo La constante R ¿Cuánto vale R? R valía Si ustedes se acuerdan 29,204 Esta R acá La voy a copiar Y la reemplazo ¿En dónde? En la parte de acá Hacia acá Colocamos esta R Por lo tanto Esto acá Es igual A la temperatura 2 Entonces Esto acá Más arriba Esto acá Un poco más arriba Y ahora Colocamos acá Lo que es Temperatura 2 Por lo tanto Meto la calculadora Y saco El valor Acá Colocamos Temperatura 2 Es igual Y lo que sale En la calculadora Por lo tanto Eso es acá Entonces agarro Mi calculadora Y hago ese cálculo ¿Qué cálculo? El cálculo que se encuentra ahí Coloco acá Fracción Arriba 10 Multiplicado por ¿Cuánto? 0,1694 Multiplicado por 10 a la cuarta 10 elevado a la cuarta Abajo 29,264 Eso vale ¿Un valor de cuánto? El valor es acá 578,86 Muy bien 578,86 Bueno, 87 87 Grados Kelvin Y ese es El valor de acá De la temperatura 2 Como pueden ver Eso fue El estado 2 Por si acaso Como este es un estado 2 Ideal Si quieren colocarlo acá Es ideal ¿Por qué? Porque no me dio El tema del rendimiento Así que Esta temperatura 2 Acá Es igual Una T2 Ideala Pero como no habla De rendimiento El número 1 No hago nada Para mí La temperatura 2 Ideal Es igual A la original No hay problema Y con eso ¿Qué es lo que hice? Hice el estado Trimodinámico De acá Número 1 Y luego hice acá El estado número 2 Me falta el estado 3 Y el estado 4 Hasta acá ¿Alguna duda Que tengan sobre eso? ¿Alguna consulta? ¿Siempre que haya un compresor ¿Va a haber un estado ideal? Siempre Si hay rendimiento Hay ideal Y hay real Entonces Acá como puedes ver No hice nada de rendimiento Pero acá ¿Qué es lo que decía? Te decía Rendimiento 70% Rendimiento 80% Esa es la pregunta 2 Pero como acá No hay rendimiento Siempre se hace Un estado ideal Así que acá Sería ideal La ecuación del gas Bien Bueno Pasemos al siguiente estado El estado 3 Ahora Así que acá Copio Este estado Y colocamos acá Lo que es El estado Termodinámico Número 3 ¿Qué es lo que hago acá? Lo que hago acá Es lo que tengo ¿Qué tengo acá El estado 3? Presión 3 Temperatura 3 Y el flujo volumétrico Por lo tanto Acá Copio lo siguiente Esto acá Lo voy a adecuar Y colocamos acá Lo que es El estado 3 Presión 3 ¿Qué valía cuánto? Valía 10 Temperatura 3 1500 grados Kelvin Así que acá ¿Cuánto vale? Vale 1500 Esto es Temperatura 3 Y presión 3 Vale lo que es 10 kilogramos fuerza Aparte Me da lo que es El flujo volumétrico Así que acá No Acá voy a copiarlo Y coloco acá Lo que es El flujo volumétrico Rápidamente En la parte de acá Colocamos A ver El diseño Ecuación Y el punto arriba Bueno Acá Ahora Qué raro Ya El flujo volumétrico El flujo volumétrico 3 ¿Cuánto valía? Esto vale lo que es 500 metros cúbicos No 5000 metros cúbicos Sobre hora Así que acá Coloquemos 5000 Metros cúbicos Sobre cada hora Perfecto Acá Lo voy a elevar Al cubo Sobre Cada hora Lo que hago acá Es ocupar La ecuación Del gas ideal Tengo presión Tengo temperatura Que me falta encontrar El volumen específico Y después Me falta encontrar El flujo máximo ¿Cómo encuentro El volumen específico? Con la fórmula Que se encuentra acá Tal cual Ocupo esta fórmula De la parte de acá Después ¿Qué es lo que hago acá? A ver Después lo que hago acá Es despejar El volumen específico Esta presión Que está acá Multiplicando Con 10 a la cuarta ¿Cómo pasa acá? Pasaría Lo que es Activir Entonces ¿Qué me quedaría acá? Esta fórmula acá La voy a copiar Ya está Despejada Y solamente pasa A divir Por lo tanto Lo que hago acá Solamente es reemplazar Ya tengo todo Tengo presión 3 Temperatura 3 R del gas Que es la tabla Y 10 a la cuarta Entonces acá Lo que vamos es Reemplazar los datos Por ejemplo Así que acá Coloco lo que es La R del gas ¿Cuánto valía Esta R Esta R valía Acá del gas 29,2707 Siempre que sea Pb Así que acá Colocamos Este valor de acá Multiplicado Por la temperatura 3 ¿Cuánto valía Esto? 1500 Lo que es La presión 3 ¿Cuánto valía? Y eso Y eso Lo voy a calcular Y obtengo lo que es El volumen específico 3 Así que acá Modifiquemoslo Colocamos lo que es Volumen específico 3 Hacia acá Y hagamos Los cálculos Agarro mi calculadora Y voy a meter eso A la calculadora ¿Qué es lo que tengo? Arriba 29,264 Multiplicado ¿Por cuánto? Por 1500 Abajo 10 Multiplicado ¿Por cuánto? Por 10 a la cuarta Eso Me sale un valor De acá 0,4389 ¿No? Entonces Lo que es 0,4389 Metro Metric Sobre cada Kilograma 89,26 Ya Entonces ¿Qué es lo que hago ahora? Ya tengo acá lo que es El estado 3 de acá Este estado De acá ¿Qué me falta hacer? Me falta encontrar El estado 4 De la parte De acá abajo ¿Cómo encuentro Este estado De la parte De abajo? Lo encuentro De la siguiente forma Pero antes De ir a ese estado Voy a encontrar El flujo Másico Como tengo acá El volumen Específico Y el flujo Volumétrico Encuentra El flujo Másico ¿Cómo encontraría Eso? ¿Con qué Fórmula? Si ustedes Recuerdan acá Lo que es El tema El primer parcial ¿A qué era igual El volumen Específico? Era igual Al volumen Total Sobre la Másico Si yo lo quiero En sistema abierto Es igual Al flujo Volumétrico Sobre el flujo Másico Así que acá Es igual A lo que es El flujo Volumétrico Sobre el flujo Másico Así que acá Lo que hemos No La parte de acá Y acá Lo que es El flujo Másico Por si acaso ¿Qué es lo que dijimos acá? El flujo Másico De todo el ciclo Es constante Si tengo acá Dos que le damos Fuerza Todos los dos Que le damos Va a ir En forma constante Nunca va a acabar Va a ir Ciclo Ciclo Se mueve Por lo tanto Ese flujo Másico Es constante ¿Qué es lo que hago acá? Lo que hago acá Es despejar Este Y para despejar Lo que hago Solamente es Reemplazarlo Así que acá Bueno Lo que hay que dejar Algo un poco más grande Y despejamos Eso hacia acá Y ahora Coloquemos Esto De vuelta Este flujo Másico Que está dividiendo ¿Cómo pasaría acá? Pasaría acá A lo que es A multiplicar Y lo que está Multiplicando ¿Cómo pasaría Al otro lado? Pasaría abajo A dividirlo Y me queda Entonces La siguiente ecuación Flujo Másico Es igual Al flujo Volumétrico Sobre El volumen Específico Eso lo encontré Con la fórmula Acá Y por lo tanto Lo que hago es Hacer los cálculos ¿Cómo hago los cálculos? Reemplazando Los datos Reemplazo El dato Y saco El problema Entonces La parte de acá Lo que hago es Flujo Volumétrico ¿Cuánto El flujo Volumétrico 3? Así que acá Lo que hago es Flujo volumétrico Vale 500 O 5.000 metros Cúdicos Sobre hora Colocamos En la parte de acá De cuánto Es acá El tema Del volumen Específico Vale acá Lo que es Un momento Por favor Te voy a llamar Entrante Ahora sí Lo que hacemos acá Solamente Es despejar Reemplazar Acá El volumen Específico 3 ¿Cuánto Valía? 0,43896 metros Cúdicos Sobre cada Kilogramo Así que acá Lo que hago Es reemplazar Y ahora Lo que hacemos Acá Es Calcular Meto la calculadora Y veamos De cuánto sale Acá que se va Acá se va Lo que es la unidad Se simplifica Lo que son Los metros Cúdicos De acá Con los metros Cúdicos De la parte de abajo Metro cúdicos Con metro cúdicos Y me queda Kilogramo Sobre hora Muy bien La calculadora ¿Qué me dice acá? Colocamos acá 5.000 Sobre 0,43896 Eso ¿Cuánto sale? El flujo Másico Es 11.390 Estamos acá 11.390 Con los decimales Que me da 56 ¿No? 56 ¿Cuál es su unidad Eso? La unidad Esto va a ser Lo que es Kilogramos Sobre cada hora Y de esa forma Tengo acá Lo que es El flujo Másico Este flujo Másico Acá Es constante Es decir Este flujo Másico Va a pasar Por donde Pasa Por todo El ciclo En toda parte El flujo Másico Va a ser Constante De 11.390 Y con esta forma Hago el estado 4 Hasta acá Alguna duda Creo que no Todo ha sido mecánico Más que todo El tema de gas Es mecánico Siempre la misma fórmula El mismo espeje La misma fórmula Así que Pueden memorizar No es tan completo Se podría decir Ahora sí Pasemos acá Al estado 4 El estado 4 ¿Qué lo harían? El estado 4 En la parte de acá Lo que hago es Colocar Estado 4 ¿Y qué tengo El estado 4? El punto acá ¿Qué tengo El punto acá? La presión 1 Es igual a la presión 4 ¿De cuánto es la presión 1? De 1 kilogramos fuerza Es decir Esta presión acá Igual es 1 kilogramos fuerza Por lo tanto En la parte de acá Coloco eso A ver acá Coloquemos que la Esto de copiarlo Y colocamos acá Que la presión 4 Es igual a la presión 1 Y esto vale 1 kilogramos fuerza Por lo tanto ¿Qué más tengo aparte? ¿Qué varía Le más tendría Para encontrar Mi estado Terminámico? Así que acá Lo que hago es Ocupar Como el enunciado No me habla De rendimiento Acá dentro De esta turbina No me habla De nada de rendimiento Entonces ¿Qué es lo que se dice acá? Que es un proceso Higentrópico Puede ser Diabático Reversible Lo mismo que acá Igual para la turbina Ocupo lo que es El concepto Adiabático Reversible Y esto acá Lo voy a copiar En la parte acá Esto va a ser Adiabático Reversible Igual a isentrópico Colocamos acá El cuadro Una coma arriba Porque es un estado Ideal Porque no tiene acá Lo que es el tema Del rendimiento Ideal Entonces acá Como les decía Hay dos formas De encontrar eso Ya encontramos acá En función a la presión Por el volumen específico Se puede encontrar Si se puede También puede encontrar En función a la presión Versus temperatura Hagamos la prueba Con esto acá Ustedes pueden escoger Cualquiera Ya sea esto O eso Es lo mismo No es acá Se parece que Son dos caminos diferentes Saben lo mismo Si yo ocupo Lo que es Esta fórmula acá Es lo mismo Veamos Ocupo la fórmula acá Que es lo que hago Como es constante Y esto es isentrópico Esto un poco más arriba Ya Por lo tanto Coloco acá lo que es Esto es Un proceso isentrópico Acá colocamos Isentrópico Y como es constante La presión final Que es la presión 4 Es igual a A la presión inicial Que es la presión 3 Entonces acá Ocupo lo mismo O bueno Ocupo esto acá En la parte de acá Ocupemos Esto De acá Y esto Lo reemplazo ¿En dónde? Lo reemplazo En la parte de acá Por si acaso Es opcional Cualquier camino Ya sea por esto O por el volumen específico Saben lo mismo Acá la final ¿Cuál sería? Presión final Es presión 4 Temperatura final Acá es temperatura 4 Presión inicial Que sería Presión 3 Temperatura inicial Que sería Temperatura 3 De acá Lo que hacemos es Despejar Despejo Lo que es la La T4 Esta presión Que está acá Multiplicando Pasa abajo A dividir ¿Cómo me quedaría eso? Me quedaría Siguiente forma Así que acá Ocupo esto acá No, esto La acá La ocupo Y la voy a copiar Y la reemplazo En la parte de acá Muy bien Entonces tendría Acá lo que es La T4 Acá coloquemos Lo que es Lo siguiente Temperatura 4 Y acá lo que es Presión 3 Acá la presión 4 Pasó abajo A dividir Y acá tendría Lo que es Temperatura 3 Entonces ¿Cómo elimina acá Lo que es el gamma? Elevando todo A 1 sobre gamma Por lo tanto ¿Qué me quedaría? Esta gamma acá Desaparece Y esta gamma acá También desaparece Me queda La siguiente fórmula De acá Lo que hacemos es Bueno, no De la parte de acá Lo que hacemos es Ocupar Esta deducción final Así que Esto lo voy a copiar Y lo voy a poner En la parte de acá Solamente Copiar Y comencemos A reemplazar Presión 3 ¿De cuánto es la presión 3? Presión 3 Vale lo que es Acá 10 kilogramos fuerza Así que este 10 acá Lo voy a copiar Y lo voy a colocar En la parte de acá Presión 4 ¿Cuánto vale? Vale 1 kilogramos fuerza Así que acá Copio 1 Y lo reemplazo acá Y acá Lo que es gamma ¿Cuánto valía? Gamma vale lo que es 1,4 Abajo 1,4 ¿Cómo sé eso? Lo saqué ¿Dónde? Lo saqué de acá De tabla 1,4 Ahora lo siguiente La temperatura 3 ¿Cuánto vale? La T3 vale lo que es 1500 grados Kelvin Por lo tanto Acá Coloco lo que es 1500 Y eso lo meto A mi calculadora Y tengo acá Lo que es El estado 4 ¿De cuánto es la T4? Por lo tanto Acá Coloco lo que es Temperatura 4 Y Como es ideal ¿Qué es lo que hago? Como es un T4 ideal Le coloco acá Lo que es simplemente La coma arriba Por lo tanto ¿Qué es lo que sigue ahora? Calculame A mi calculadora Y meto eso A la calculadora Así que acá Primero me dice acá Lo que es Fracción Y acá Lo que es Paréntesis Arriba 10 Abajo 1 Elevado Lo que es acá De vuelta a fracción 1 menos 1,4 Sobre 1,4 Multiplicado por cuánto? Multiplicado por 1500 grados Kelvin Entonces Lo meto a la calculadora Y tengo acá Lo que es Un valor ¿De cuánto? De 776,92 Eso voy a colocar acá Que es 776,92 Grados Kelvin Entonces Acá tengo Lo que es La temperatura 4 Debo encontrar Ahora lo que es El volumen específico 4 ¿Cómo encuentro El volumen específico? ¿Con qué fórmula? Con la fórmula K La misma Tal cual Ocupo esta fórmula K Como les decía Es mecánico ¿Por qué? Tengo presión 4 Tengo temperatura 4 ¿Qué me falta encontrar? Me falta encontrar Volumen específico 4 ¿Con qué fórmula? La fórmula K Del gas ideal Entonces acá solamente Lo que hago Despejar Despejo El valor Esto lo que es Presión Y 10 Acá la cuarta Que estaba Multiplicando Pasan abajo A lo que es Divir Y acá Lo que es Cambio En la parte de acá La presión De cuánto va a cambiar La presión 4 Vale lo que es Una presión de 1 Y la temperatura 4 ¿Cuánto vale? 776,92 Esto lo reemplazo En la parte de acá Y acá tengo Lo que es Nada más y nada menos Que el volumen específico 4 Así de fácil Encontrar Así que acá Agarro esto acá Y coloco lo que es Por acá Volumen específico 4 Volumen específico 4 Agarro mi calculadora Y lo calculo Nada más ¿Qué tengo acá? 29,264 Multiplicado por 776,92 Perdón 2.2735 Acá Ya Bueno Acá entonces Es 2.2735 Ya Gracias Y tengo acá Lo que es El volumen específico 4 Nada más Como pueden ver Ya definí Los cuatro estados Estados 1,2,3 y 4 Hasta acá ¿Alguna duda? Porque a partir de ahora Solamente hay fórmulas Para encontrar La potencia neta Y fórmulas Para encontrar Lo que es El flujo másico Para una potencia De 7.000 megawatts ¿Alguna duda? ¿Los estados van a ser Siempre cuatro? Sí Todo lo que es ciclo Son cuatro Creo que el exam Va a ser de ciclo ¿No? Porque su práctica Netamente es ciclo El exam Va a ser de ciclo Entonces tendríamos Que encontrar El estado Del compresor Del calentador Del enfriador De todo Para recién Empezar a hacer Lo que nos pide El ejercicio Exactamente Es como Hacían con agua Solamente acá Es puro gas y aire Y como es ciclo Todo es cuatro Cuatro, cuatro, cuatro No hay más Así Claramente hasta acá Así que hasta acá ¿Alguna duda? Todavía no Hemos hecho Que me piden Me piden acá Sacar la potencia generada Todavía no encontré eso Tampoco no encontré Lo que me dice acá El flujo másico O sea Hasta el momento Solamente son los estados Terminámicos No hicimos nada De cálculo de potencia Nada Así que todavía falta un poco Pero hasta acá ¿Alguna duda que tengan? ¿Va a ser cuatro? Sí ¿Va a ser todo? ¿Va a ser cuatro? ¿Por qué saqué Volumen específico? Porque en pie Yerama PB Yerama TB Yerama TS ¿Qué es el aire? Es un gas ideal Si le da cualquier otra unidad Acá pueden buscar Pues si le dice Que es aire Sí o sí Acá El aire Así que Es un gas ideal Por eso Ocupo acá Lo que es La ecuación del gas ideal PB Es igual a 10 a la cuarta Así que ¿Alguna otra duda Que tengan sobre eso? Para que hagamos Lo que es el inciso Los dispositivos Siempre van a ser los mismos O pueden variar Porque según dijo Que el enfriador Y condensador Creo que era Siempre van a ser los mismos Lo único que podría variar Sería que En lugar del 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 primerito Que está ahí Una vez Que Que es el primer estado Si llegaría a ser agua Dijo que podría ir En lugar de ese Una bomba Este es el ciclo De Carnot normal Es que este es el ciclo Ideal del gas Si quieren ver El ciclo de Carnot Acá lo que es cambiar Acá va lo que es la bomba Y acá va lo que es Un condensador Y arriba va lo que es Una caldera O un evaporador Algo así Entonces pasa por acá En forma cíclica Eso pero con agua Más que todo La bomba Como agua Sirve para elevar el fluido Pero como este es un gas Ideal No ocupamos bomba Así que es un compresor Pero si puede cambiar Acá la figurita En función Si es con agua Y ese sería el ciclo De Carnot Acá le pone lo que es Una bomba Y el ciclo sigue Pero según su práctica No hay eso No hay Los cuatro acá Son este Netamente el ciclo Acá de Brighton Ideal Con gas ideal Sí porque a lo último Dijo que el examen Solo va a ser de gas Y ya no va a entrar líquido Ni nada Solo gas Entonces así Va a ser Sí, sí, los cuatro Estados Las cuatro figuritas Acá por ese caso En el tema De Carnot Acá era Enfriador y condensador Perdón Calentador y enfriador O evaporador Tal cual Este es el ciclo Inverso de Carnot Pero para el ciclo Acá Que les dio De su práctico Es a lo contrario Cambió Acá Cambió acá Y esto cambió Después lo mismo Porque este es el ciclo Inverso de Carnot Que va Enfriador Y va Calentador En cambio acá Es Intercambio de Carnot Compresor Y turbino Es como que Dar la vuelta Y como esto va De forma De forma reloj Esto va De forma Antireloj Va acá Uno, dos, tres y cuatro En cambio acá Va lo que es Así De forma reloj Uno, dos, tres y cuatro Después lo mismo No hay nada más Que en el práctico No sé si le pregunto Otra cosa De su práctico Pero En su práctico Lo que están en los problemas Son tal cual Como es Los cuatro y positivos Y los cuatro ¿Alguna otra duda? Acá Lo que es el cálculo De potencia Y el cálculo De flujo más Está claro ¿Por qué en el estado Doi Y en el estado Cuatro Solo Los dos Sacan Estado ideal ¿Por qué sacamos El estado ideal? Porque acá No me da rendimiento Entonces Si solo tengo acá Lo que es presión Siempre hago Una condición Para encontrar una variable Como no hay rendimiento ¿Qué sería el ciclo? Este ciclo acá Es ideal Por lo tanto Se ocupa la lógica De lo que es Adievático Más reversible Es isentrópico Y irreversible Es igual a ideal Por eso acá Dijimos que era Estado ideal Porque no hay rendimiento Cuando hagamos La parte acá El problema dos Acá sí hay rendimiento Entonces ¿Qué es lo que hacíamos acá? Hacer el estado Ideal primero Después Hacemos el estado real Para encontrar El dato original Pero como acá No hay rendimiento Sí o sí Es isentrópico Ideal Esto y eso Porque no hay rendimiento O sea que Solo cuando Hay rendimiento Vamos a sacar El estado ideal Si no A ver cómo decirlo Si es Cuando hay rendimiento Sacas dos estados Ideal Y el estado real Siempre queda rendimiento Y cuando no hay rendimiento Solamente ideal Porque no te da rendimiento Ay ya Sin importar Qué tipo de máquina sea ¿No? Solamente la máquina Que puede tener Estado ideal Solo son Compresor Turbina Y lo que es bomba Porque eso Produce un trabajo Otro dispositivo No produce trabajo Y como en un ciclo En un ciclo Siempre hay eso Turbina Compresor O bomba ¿No? Así que sí Te voy a decir Que sí o sí Es un ideal Siempre Ya Gracias Bueno Entonces Ahora sí Hacemos lo que es Los cálculos Hacemos el cálculo De la potencia Entonces O sea acá Lo que hago es Calcular la potencia Hacemos lo que está acá Y comencemos el cálculo Me pide La potencia neta ¿Cómo encuentro Esta potencia neta? Esto lo voy a encontrar De la siguiente forma Debo encontrar Primeramente La potencia Para lo que es Turbina Y la potencia Para lo que es Compresor Entonces acá Lo que hago es Aplicar la primera ley Para un compresor Y la primera ley Para una turbina Así que Acá Coloquemos La potencia De vuelta Coloquemos acá Primera ley ¿Para qué? La primera ley Para lo que es Primeramente Comencemos con el compresor Para un compresor Primera ley De un compresor Esto colocamos En la parte de acá Esto Más grueso Y ¿Cuál es la primera ley? La primera ley No la tengo acá Vimos la de acá A ver La primera ley Está por la parte De acá Entonces Esta primera ley De acá Y ahora sí Esto Esta es la primera ley De la termodinámica ¿Qué es lo que hago ahora? Con esta primera ley De acá Lo que yo hago Es simplemente Ir expresando Lo que no tengo Como el enunciado No me da nada Acá De calor Del compresor Y bueno Siempre un ciclo Es lo que es Centrópico O es adiabático Por lo tanto Como no tengo Nada del calor ¿Qué es lo que dice acá? Lo que hago acá Es despreciar El flujo calórico Porque no tengo Nada de calor Aparte El enunciado No me da acá Lo que es la velocidad No hay velocidad De entrada Tampoco hay velocidad De salida Tampoco tengo Diámetro de entrada O diámetro de salida Como no hay velocidad Ni diámetro Ni área ¿Qué es lo que voy a simplificar? Energía cinética No tengo velocidad Como el enunciado No me dice De cuánto es la altura Que tiene el piso A la entrada O el piso A la salida No me da altura No me dice acá La altura de acá Hasta acá Son dos metros O un metro Como no tengo altura ¿Qué es lo que hago? Voy a despreciar Energía potencial Esto acá Se desprecia ¿Y qué me queda ahora? Me queda lo siguiente Me queda que La potencia De lo que es el compresor Aquí es igual Al flujo másico Por la variación De entalpía Y me queda lo siguiente Así que esto acá Así que me lo siguen Hámoslo un poco más Grande Y de color negro Entonces Hasta acá ¿Qué es lo que hago? Como pueden ver Acá tengo lo que es El negativo todavía ¿No? Acá lo que hago Es multiplicar Por menos uno De esa forma Es negativo Va a desaparecer Y se pasa Al otro lado Así que acá Continuemos Seguirá acá Lo que es La potencia Acá desaparece La potencia De él Acá seguía De él Compresor ¿No? ¿A qué es igual? Esto es igual A lo que es El flujo más Acá Y la gran pregunta Acá Me dice acá Variación De entalpía ¿A qué es igual La variación De entalpía Cuando es un gas Ideal Cuando es aire Veamos acá ¿Se acuerdan Que dijimos Que la variación De entalpía Acá era igual Era igual Al CP Por la variación De temperatura Que es ¿Qué te acuerdan? ¿Qué es igual? ¿Qué es igual? Y la reemplazamos En la parte De acá Bueno Dejemos Eso acá Tal cual Y abajo Copiemos De vuelta Esto hacia abajo Y ahora sí Esto Era igual a qué? Esto era igual Al CP Al CP Por la variación De lo que es Temperatura que tengo acá, el compresor la temperatura de salida es temperatura 2, la temperatura de entrada es temperatura 1, salida menos entrada, entonces acá, bueno al multiplicar por menos 1, acá se quedó por su caso el negativo, no se olvide acá vamos al negativo este negativo acá apareció al multiplicar esto acá, se vuelve positivo y este vuelve negativo, así que acá sigue el negativo vamos a ponerlo acá y ahora sí, acá que va a ser temperatura 2 menos temperatura 1, por lo tanto colocamos acá, temperatura 2 menos temperatura número 1 y ahora coloca acá lo que es T1 muy bien ahora lo que hacemos solamente es reemplazar reemplazamos lo alto y tengo acá el valor de la potencia del compresor por si acaso el compresor, la potencia, ¿cómo va a ser? la potencia, el compresor siempre es negativa no puede ser positiva así que veamos el cálculo acá el flujo másico ¿cuánto valía? flujo másico es constante de lo que es acá 11.390 así que acá lo voy a reemplazar este valor y acá el CP ¿cuánto vale? o si quieren coloquemos acá la unidad esto era kilogramos sobre cada hora el CP veamos el CP su unidad vale lo que es 0,24 ¿no? 0,24 y colocamos acá su respectiva unidad ¿cuál es la unidad del CP? es kilocalorías o kilogramos por grado Kelvin así que esta unidad la voy a colocar en la parte de acá ¿qué más me falta ahora? me falta acá lo que es variación de temperatura temperatura 2 ¿cuánto vale acá la T2? temperatura 2 veamos vale un valor de 578,87 así que esto acá lo voy a copiar menos lo que es temperatura 1 ¿cuánto vale acá lo que es temperatura 1? la T1 si me pigo acá vale lo que es 300 grados Kelvin así que esto reemplazo acá y esto acá se encuentra en grados Kelvin ¿se lo puede? por favor calculando para hacerlo más rápido entonces acá ¿qué se va? la unidad se va lo que es kilogramos ¿con qué? con los kilogramos que se encuentran en la parte de acá se va lo que son acá los grados Kelvin ¿con qué? los grados Kelvin de acá con los grados Kelvin que se encuentran en la parte de acá ¿y qué me queda ahora? me queda la potencia en lo que es kilocal sobre Oran así que si ustedes lo han calculado bueno si lo calculo rápido veamos ¿cuánto sale eso? a ver 763.285,98 ¿763.285,98? 763.285,98 763.285,98 98 negativo sí perdón acá es negativo ¿cuál es su unidad de todo esto? la unidad de todo esto ¿qué va a ser? dijimos que es kilocalorías o de cada hora por lo tanto ¿qué es lo que hago acá? lo que yo hago acá el enunciado que me pedía me pide la potencia en megawatts ¿puedo convertirlo ahorita a lo primero y después? es indiferente dejémoslo para después ahora hago la primera ley tal cual ¿pero para qué? para lo que es la turbina así que acá copiamos hacia abajo de vuelta eso y colocamos acá lo que es primera ley pero para la turbina colocamos acá lo que es turbina a ver acá turbina por lo tanto comencemos la turbina acá es el estado de 4 a 3 como no tengo acá velocidad ¿qué es lo que voy a despreciar? no hay velocidad acá se desprecio lo que es energía potencial no tengo perdón energía cinética como no tengo acá lo que es altura no hay la altura del piso ni la altura de la salida ni la entrada desprecio lo que es energía potencial por si acaso para un ciclo no hay eso para un ciclo siempre desprecio energía cinética energía potencial y para un ciclo siempre desprecio lo que es el calor el flujo calórico así que acá este flujo de la turbina del calor se puede decir que es igual a cero porque no me dice que pierde calor que gana calor que me queda acá me quedan los siguientes lo mismo esto acá lo voy a copiar o lo último copiémoslo acá ya que está más rápido así que me queda la siguiente deducción menos potencia del volumen de control es igual al flujo másico por la variación de entalpía tal cual multiplico por menos uno esto acá se pasa al otro lado con signos intercambiados es decir el acá este negativo acá desaparece el negativo acá desaparece y aparece el negativo acá ya tengo eso acá por lo tanto lo que hago ahora solamente es hacer acá el tema de reemplazar acá es igual acá lo que es variación de entalpía así que acá continuamos decimos acá que la variación de entalpía acá era igual era igual al CP por la variación de temperaturas porque acá lo que es el CP y variación de temperaturas ¿qué temperatura ocupa acá? la temperatura de salida es temperatura 4 la temperatura de entrada es temperatura 3 así que sería T4 menos T3 lo que entra acá a la turbina por lo tanto en la parte de acá esto voy a adecuar coloco en la parte de acá lo que es T4 menos T3 temperatura 4 menos temperatura 3 y lo que hago acá es reemplazar los datos reemplazo los datos y tengo lo que es acá la potencia de la turbina así que acá el flujo másico era constante de 11.390.56 esto acá lo voy a copiar en la parte de acá que es constante y aparte el CP ¿cuánto es el CP? 0.24 kilocalces de kilogramos por grado así que acá lo voy a copiar de vuelta este CP y lo que es acá la T4 ¿cuánto vale? la T4 vale un valor de temperatura 4 776.92 así que esto acá lo voy a copiar y lo reemplazamos ¿en dónde? en la parte acá menos lo que es la temperatura 3 ¿cuánto vale T3 acá? T3 vale lo que es 1500 grados Kelvin entonces lo que es 1500 y lo que hacemos acá solamente es calcular si lo pueden calcular ¿eso cuánto le sale? seguramente acá es positiva y acá es potencia turbina turbina y menos 11.039 6.96 y ahora acá lo que es 176.92 menos 1500 vale un valor de 100 bueno de un millón casi ¿no? 76 19 76 70 08 70 no 78 78 77 y la unidad acá va a ser lo que es kilocal sobre hora ¿por qué? porque simplificamos unidades que sería acá se va acá lo que son la parte de kilogramos y acá se da lo que son los kilogramos después ¿qué más? los grados Kelvin acá los grados Kelvin de acá y acá por si acaso era todo sobre grados Kelvin se va con estos grados Kelvin de la parte de acá y me queda lo que son kilocal sobre cada hora básicamente acá coloco lo que es la unidad kilocal sobre cada hora entonces ¿qué me pedí el enunciado? el enunciado me pedía una cosa me pedí el enunciado encontrarme la potencia neta ¿cómo encuentro la potencia neta? esta potencia neta solamente la suma ¿no? así que acá para calcular la potencia neta solamente debo sumar la potencia neta es igual a la potencia que tiene lo que es la turbina más la potencia del compresor la suma de esto acá lo que vemos acá es la suma de esto más la suma del compresor ¿qué es lo que ocurre en la parte de acá? así que esta suma más esta suma es la potencia neta ¿no? lo que hacemos solamente acá si quieren verlo así sumarlo ¿no? o creo que me lo acabo de acá de acá sumemos así que acá coloco lo que es esto acá reemplazando potencia turbina vale un valor de todo esto acá y esto más la potencia del compresor que tiene un valor por si acaso el compresor es negativo ¿no? entonces ¿qué es lo que hago acá? lo que hago acá es colocar como es positivo paréntesis copio el negativo y cierro acá el paréntesis ¿no? por lo tanto acá lo meto a mi calculadora y veamos cuánto me sale vale esto así acá y ahora sí esto acá menos lo que es 76 32 85 98 121 34 así que acá esto acá es igual y bueno sigamos ¿cuánto? 12 13 12 13 42 12 42 2 2 2 los decimales son 69 por si acaso la unidad de todo esto se encuentra en Chilocal sobre cada hora el enunciado me pide esta unidad el enunciado me pide a mí la unidad ¿en qué? si veo acá el enunciado me pide la unidad o la potencia en lo que son megawatts esta unidad de megawatts ¿cómo encuentro esa unidad? debo convertirla así que acá ocupo lo que es el factor de conversión que me dice lo siguiente me dice acá que un kilowatts acá es igual es igual a 860 lo que son kilocalorías sobre cada hora por lo tanto ¿qué se va acá? acá en el momento se va lo que es la unidad se va lo kilocal con kilocal sobre hora con hora y me queda lo que es kilowatts pero el enunciado no me pide kilowatts así que esto acá simplificamos ¿se va con qué? se va con lo que se encuentra acá pero el enunciado a mí me pide otra cosa me pide a mí el enunciado e encontrame que megawatts por lo tanto un megawatts acá es igual es igual a mil kilowatts de esta forma acá simplifico la unidad simplifico lo que es este kilowatts de acá con los kilowatts que se encuentran en la parte de acá ahora sí lo voy a calcular todo esto acá lo que hago es multiplicarlo por arriba uno abajo ocho sesenta multiplicado por mil ¿cuánto vale eso? vale uno coma cuarenta y uno cero nueve la potencia es uno coma cuarenta y uno cero nueve y es cero nueve y esto es megawatts esta es la respuesta que está bien el enunciado al comienzo así que acá si queme lo mejor colocamos acá que esta es la respuesta que me pedía la potencia neta en megawatts que sería eso y me falta lo que es el flujo másico o otra potencia hasta acá alguna duda que tengan sobre eso alguna pregunta eso sería la primera parte potencia neta sumar turbina más compresor y respondí lo siguiente solo respondí lo que es esto ¿qué me falta ahora? me falta el flujo másico para esta potencia hasta acá alguna duda que tengan sobre eso el compresor creo que lo sacaron mal porque a mí me salió menos 700 760 23 sí eso lo escribí en el grupo pero no a ver 19 76 32 51 acá sería 390 56 a ver 56 multiplicado por 0,24 multiplicado por acá multiplicado por y acá lo que es 578 87 menos 300 sí está mal acá era 76 23 23 23 y ¿qué más será? 56 esto va ¿cuánto? coma 51 entonces acá solamente un error va a cambiar como es acá otro valor lo que hacemos es cambiar esto acá lo voy a reemplazar ¿en dónde? lo reemplazamos en la parte acá del compresor que está mal si lo pueden calcular acá ¿cuánto sale? la nueva potencia a ver verifiquemos 19 76 78 coma 67 y acá es 76 23 23 56 coma 51 menos 12 acá 14 35 35 35 y el tema decimal es 16 sí gracias entonces ahora sí a este resultado acá recién multiplicado por lo siguiente acá 1860 por 1000 casi lo mismo 1,4120 acá solo varía eso ya entonces esa es la potencia neta bueno varía un poco decimales pero no fue un número antero así que ese error tengan en cuenta calculen bien porque puede pasar eso hasta acá alguna duda para que hagamos lo que es el otro inciso del flujo másico ya entonces ahora sí hagamos lo que es el flujo másico qué es lo que hago ahora ya respondí lo que es la potencia neta ahora encuentro lo que es el flujo másico para dicha potencia de 7 megawatt el otro inciso me pedía acá lo siguiente me decía acá la potencia neta de 7 megawatt de cuánto es el flujo másico que voy a ocupar cómo hago esto acá esto hago la siguiente forma la fórmula de la potencia neta que es igual a la potencia de turbina más la potencia del compresor así que esta fórmula para acá después qué es lo que ahora ya tengo el valor de acá lo que hago acá es podría decir que desglosarlo así así que acá lo que lo que es lo siguiente aquí es igual acá la potencia de la turbina esta potencia que es igual si he visto acá la potencia de la turbina queda igual era igual a lo que era menos el flujo másico por el cp t4 menos t3 es igual a todo eso por lo tanto esto acá lo reemplazo aquí es igual la potencia del compresor si yo me fijo acá la potencia del compresor era menos flujo másico por cp t2 menos t1 así que acá lo que hago es el mismo positivo paréntesis y químelo así lo con negativo y acá cierro y tengo esto acá como dijimos el flujo másico es constante y el cp lo mismo qué puedo hacer acá aunque acá se puede hacer lo siguiente esto acá si seguimos englosando este positivo acá desaparece y se convierte en negativo por lo tanto qué haría acá lo que haría acá sería rápidamente factorizar lo que es el flujo másico qué me pide acá flujo másico t4 t3 lo tengo solamente debo dejar acá el flujo másico así que acá lo que digo es lo siguiente acá coloquemos lo que es el flujo másico que es igual flujo másico y acá abro lo que es un paréntesis saco un factor que me queda acá me queda acá el negativo y me queda parte cp por variación de temperatura así que acá coloco ese color de acá qué más me queda aparte negativo en la parte acá lo que es el cp por variación de lo que es la temperatura así que acá coloco de vuelta lo mismo y todo esto acá es igual todo esto acá es igual a lo que es la potencia neta que sería el dato acá entonces qué es lo que dice acá en resumen factorice lo que es este flujo másico acá si quieren ver lo coloquemos de color celeste y factorice este otro flujo másico factor común se podría decir para abrir paréntesis y ahora todo lo que está acá lo que está acá multiplicando cómo pasaría al otro lado pasa a forma de dividir por lo tanto en la parte de acá todo esto acá va a pasar a este lado a lo que es una división pasa a dividir y ahora sí reemplazo los datos reemplacemos todos los datos acá esto desaparece acá lo que hacemos es reemplazar reemplazamos los datos y la potencia esta potencia acá en que se encuentra se encuentra en megawatts que debo hacer debo llevarlo a kilocalorías cerca ahora cómo llevo eso ha sido lo que es un factor de conversión así que acá comencemos a llevarlo a kilocal digo acá lo que es un megawatts que es igual es igual a mil kilowatts perfecto qué más acá se simplificó lo que es megawatts desde arriba con los megawatts de abajo esto simplifico con esta unidad y ahora lo que me queda acá es lo siguiente a qué es esto no esto sí acá y ahora es ahí a qué es igual esto acá antes de continuar sigo el factor que me dice lo siguiente acá un kilowatts aquí era igual era igual lo que es 860 kilocalorías de cada hora entonces acá lo que hago es reemplazar a ver esto acá un poco más abajo ya megawatts con megawatts se va y acá sale lo que son los kilowatts de acá con los kilowatts que se encuentran en la parte de acá y por fin todo esto acá sale la unidad de lo que es kilocalorías de cada hora así que veamos 7 multiplicado por 1000 multiplicado por 860 62 200 00 así que acá bloqueamos 62 60 200 00 ya está bien y ahora lo que hago colocar la unidad que me queda kilocalorías de cada hora y por fin entonces que debo hacer acá solamente debo reemplazar la unidad esta potencia neta de acá cual sería en kilocalorías reemplazo esto de acá lo siguiente el cp cuanto valía menos cp 0,24 multiplicado por cuanto si quieres colocar acá la unidad coloquemos la unidad esto vale lo que es kilocalorías sobre kilogramos por grado Kelvin colocamos acá la unidad y acá colocamos lo que es variación la cuánto de acá t4 menos t3 cuánto de t4 temperatura 4 vale un valor de 776 92 así que esto acá lo voy a copiar en la parte de acá y acá colocamos menos lo que es la t3 cuánto de t3 la temperatura 3 valía lo que era un valor de 1500 grados Kelvin así que acá todo esto acá colocamos menos 1500 y acá coloco lo que es grados Kelvin por lo tanto acá de vuelta símbolo negativo menos lo mismo cp cuánto vale 0,24 aunque podía utilizar eso pero ya y ahora acá que más sigue sigue lo siguiente variación de temperatura de cuánto es la variación acá voy a multiplicarlo y acá coloco la variación me dice temperatura 2 menos temperatura 1 cuánto vale este 2 temperatura 2 si me fijo en la parte de acá tiene un valor de 578,87 así que esto acá lo voy a copiar y lo coloco en la parte de acá menos temperatura 1 la t1 cuánto vale la t1 vale un valor si vemos acá temperatura 1 1 tiene un valor de 300 grados Kelvin así que 300 lo reemplazo en la parte de acá y acá esto es en grados Kelvin colocamos acá grados Kelvin que se va acá la unidad simplifiquemos se va lo que son grados Kelvin de acá este grados Kelvin con este otro grados Kelvin de acá que más se va lo mismo acá estos grados este grado Kelvin de acá se va con los grados Kelvin que se encuentran en la parte de acá que más se va a simplificar aparte lo que son acá el tema de kilocal esta kilocaloría que se encuentra en la parte de acá se simplifica con qué con la kilocaloría que se encuentra acá y con lo que se encuentra en la parte de acá por lo tanto lo que hago ahora solamente es calcular la calculadora y tengo dicho flujo másico para obtener lo que son 7 megawatts si alguien lo calculó o lo puede calcular también todo esto acá vemos cuánto sale a ver a ver cuánto sale eso 60 200 0 0 menos 0,24 multiplicado por 766,92 menos 1500 cierra paréntesis negativo menos 0,24 por 578,87 menos 300 y tiene un valor de 56,467 así que el flujo másico para que tenga esa potencia es 56,700 bueno 400 47 467,29 y este es el flujo másico y bueno acá acabó el problema hasta acá alguna duda que tengo esto que me pedían me pedían un flujo másico para esta potencia es este flujo másico yo creo que me falta saber acá el diarama diarama PB diarama TS pero bueno hasta acá el número 1 alguna duda sobre esto acá acá podríamos factorizar el CP y CP para nosotros muy largo ¿está claro este problema el número 1? si no si entonces ahora si el 1 es fácil el tema del 2 acá habla de rendimiento ¿qué dice acá? repetir el mismo ejercicio anterior considerando un rendimiento de la turbina de la turbina y compresor 70% 80% respectivamente entonces acá ¿qué me pedían? me pedían o me decía más que todo que el rendimiento era acá 70% y 80% para hacerlo más rápido todo esto acá vamos a hacerlo en función de esto copiemos esto acá y es lo que está del problema anterior y acá lo que me piden es lo siguiente lo único que va a intercambiar o lo único que se va a modificar acá sería el tema del rendimiento nada más así que acá veamos ¿qué dice acá? me dice que el rendimiento de la turbina ¿cuánto hacer? de la turbina y acá lo que es el compresor así que acá coloquemos turbina y acá colocamos lo que es compresor ¿de cuánto es la turbina? acá va a ser la turbina 70% del color y compresor 80% ¿por qué? porque me dice respectivamente es decir el primero es la turbina así que este es la turbina después el compresor así que este es el compresor y nada más entonces ¿qué va a hacer acá? aplicar lo que hemos visto en la parte de acá tal cual el tema del rendimiento este rendimiento acá lo que se hace es colocar en la parte de acá compresor 80% colocamos acá el rendimiento acá va a ser del 80% que esto equivale a ¿cuánto? 0.80 así que esto si quieren verlo así coloquemos el color amarillo para que se pueda ver todo esto del color amarillo ahora en turbina ¿cuánto va a ser? 70% así que lo mismo el rendimiento la turbina la parte de acá así que esto colocamos 70% que es igual a 0.70 por si acaso ¿por qué coloco 0.70? porque esto es el número si quieren porcentaje va al 100% y esto acá coloquemos acá ya ahí entonces ¿qué es lo que sigue ahora? lo que sigue ahora va a ser este estado real con esta turbina es básicamente ustedes si le daba así con rendimiento hacían lo mismo hacían un estado número 1 un estado 2 así que si quieren verlo así todo esto acá lo vamos a copiar ahí mismo para no modificar nada acá mismo y recién acaba la gran cosa si ven ustedes el problema acá comencé por 1 pero acá hay algo nuevo hay un rendimiento algo no me decía siempre que tenga acá rendimiento ¿qué es lo que hago? hago un estado ideal para recién encontrar el estado real así que acá lo que hacemos es si quieren verlo de esta forma coloco acá el estado 2 real porque es lo que voy a encontrar estado 2 ya no es ideal sería estado 2 real y el estado 2 real acá ¿qué es lo que ocupo? lo que yo ocupo acá el estado 2 real es la fórmula ¿qué fórmula? la fórmula de rendimiento ¿qué tengo acá? solo tengo la presión presión 3 es igual a presión 2 así que tengo lo que es esta presión acá la voy a copiar en la parte de acá que es estado real y la otra cosa es ¿qué es lo que hago ahora? porque para un estado ideal ocupaba lo que era isotrópico pero para un estado real ocupo acá la fórmula de rendimiento entonces ¿a qué es igual rendimiento? 80% como es acá del compresor ¿cuál fórmula voy a ocupar? volviendo arriba si es del compresor ¿qué dijimos que ocupamos? la fórmula acá esta fórmula acá que está en función acá a lo que es la potencia o el trabajo así que acá coloquemos si quieren verlo así en la parte de acá el tema de rendimiento este rendimiento para un compresor y si yo quiero hacerle en función acá a lo que es el gas ideal ¿qué vendría a ser? el gas ideal acá en función a lo que es la temperatura así que acá ocupo la fórmula acá así que copio esto acá y lo colocamos en la parte de acá donde está el compresor ya y ahora sí con eso acá ya tengo casi todo todo esto acá es ahora sí y esto acá y esto acá es igual ya entonces tengo eso es decir tengo lo que es el rendimiento y el rendimiento acá saca lo que es el funciona lo que es temperatura así que acá tengo lo siguiente de esta fórmula acá ¿qué es lo que hago? tengo acá el valor del rendimiento el 80% ya tengo este valor ya tengo lo que es esto acá ya lo tengo de amarillo la temperatura 2 ideal esto cuánto vale también lo tengo lo que vemos esto de celeste si pueden ver acá al hacer acá el estado 2 ideal cuánto valía eso se encontraba en la parte de acá todo esto acá lo que vemos celeste ya tengo la 2 ideal ¿qué me falta encontrar? me falta encontrar cuánto vale acá la 2 real sería esto de rojo entonces lo que hago acá despejar cuánto vale lo que es la 2 la temperatura 2 real y con eso saca el problema así que acá coloco lo que es temperatura 2 aquí es igual temperatura 2 y primeramente esto acá copiémoslo y lo reemplazamos acá así que lo que hicimos acá es lo siguiente primeramente esto que estaba acá dividiendo ¿cómo pasa acá? pasa a multiplicar y ese que estaba acá multiplicando ¿cómo pasaría a este lado? pasaría a dividir esta temperatura acá que estaba restando ¿cómo pasaría al otro lado? pasaría lo que es a sumar y tengo lo siguiente solamente dice esto acá pasó a multiplicar y lo que estaba restando pasó a sumar nada más entonces acá lo que hacemos es reemplazar lo dato reemplazo el dato y tengo acá la temperatura 2 real así que acá temperatura 2 ideal ¿cuánto vale? esta 2 ideal valía un valor de cuánto? 578.87 así que acá lo que hago es colocar esto acá menos temperatura número 1 la T1 ¿cuánto valía? la T1 vale lo que es 300 grados Kelvin así que acá copio lo que es 300 y esto acá le voy a quitar ese color que no me gusta ya y acá lo que es rendimiento ¿cuánto vale rendimiento? el rendimiento acá vale lo que es un rendimiento del 80% del compresor 0.80 entonces acá si quieren verlo acá coloco rendimiento 0.80 más lo que es temperatura 1 así que sería acá más 300 grados y esto acá lo meto en mi calculadora y tengo acá el valor de la temperatura 2 así que acá le damos este cálculo y veamos cuánto sale seguramente acá es positivo no puede ser negativo así que acá hago la calculadora y lo calculo 578.87 menos 300 sobre 0.80 más 300 tiene un valor de 648.58 así que veo acá 648.58 grados Kelvin y esa es la temperatura 2 real más que todo la T2 real ¿cómo puedo verificar esto? o sea ¿cómo puedo saber si es acá 0.80 o el 80%? si yo colocaba si yo colocaba 80% ¿quién pasa si yo coloco acá 80%? acá no pasa nada pero sí hay una alteración ¿por qué? porque el tema acá la T2 real ¿cuánto es? 648 y la T2 ideal ¿cuánto era? acá la T2 ideal era 578 es una variación que aumenta más que todo así que acá si esto bajaba de golpe a 300 o 200 estaría mal más que todo y eso ahí está la temperatura 2 real entonces ¿qué es lo que hago ahora? lo que hago ahora en la parte de acá es simplemente encontrar el volumen específico ¿no? y encuentro el volumen específico ¿con qué fórmula? con la fórmula que hemos pasado siempre esta fórmula bueno esta fórmula y esta fórmula acá así que acá hagamos rápido el volumen específico ¿no? esta ecuación acá el gas ideal esto acá y reemplacemos los datos la R ¿cuánto valía? 29,264 por la temperatura ¿cuánto vale? la T2 real vale 648,5875 esto acá lo voy a copiar y acá tengo lo que es la presión ¿cuánto vale? la presión vale acá lo que es 10 y multiplicado ¿por cuánto? 10 multiplicado por 10 a la cuarta y este 10 a la cuarta acá lo voy a multiplicar y lo coloco acá y de esa forma tengo acá lo que es el volumen específico 2 real así que acá colocamos lo que es en la parte de acá volumen específico 2 acá coloco 2 real y eso lo calculo ¿no? calculamos con los cálculos que hicimos 29,264 multiplicado por 648,5875 abajo lo que es 10 por 10 a la cuarta ¿eso cuánto sale? 0,1898 así que acá lo que es es 0,1898 y ese es lo que es el volumen específico 2 real entonces ¿por qué acá dijimos que era ideal? ¿acá por qué hacíamos ideal? porque acá no había lo que acá hay rendimiento siempre hay un estado ideal para encontrar ¿qué? el estado real así que acá hicimos el estado ideal como hace rato lo copié tal cual del problema anterior y con este valor de acá de esta temperatura ¿qué es lo que hice? encontré acá lo que era la T2 real con el tema de rendimiento así que acá una pregunta solamente era aplicar esa fórmula esta formulita acá era aplicarla nada para encontrar el valor real por ese y ahora si hago el estado 3 el estado 4 tal cual para no hacer el estado 3 de punto a punto ¿qué lo que haría? ese estado 3 acá que ya está bien resuelto lo voy a copiar porque acá no modifica nada así que acá lo que hacemos es copiar todo ese estado 3 está bien y lo voy a reemplazar en donde o lo voy a copiar acá así que acá todo esto es tu estado 3 muy bien y ahora si hagamos el estado 4 así que acá otra hoja así que hacemos el estado 4 el estado 4 acá el que hicimos hace rato no había rendimiento ¿se acuerdan? esto hicimos hace rato y dijimos acá estado 4 ¿qué? un estado 4 ideal ¿por qué un estado 4 ideal? porque no había rendimiento así que esto acá si quieren ver así lo voy a copiar y lo vamos a colocar en la parte de acá este es el estado 4 ahora de ese estado 4 acá en el problema 2 ¿qué es lo que me dice? ¿rendimiento de cuánto? rendimiento del 70% ¿no? entonces ¿qué es lo que hago ahora? este es el estado 4 ideal algún estado 4 real así que acá aplico lo que es netamente el rendimiento digo acá estado 4 lo que es real así que acá colocamos estado 4 real y lo mismo presión 4 es igual a presión 1 ¿y qué cambia acá? por si acaso acá sería le quito lo que es esta coma arriba y me importa este valor de acá lo que hago de color celeste lo que hago acá debo hacer acá lo siguiente acá lo que hago netamente es aplicar el rendimiento ¿cómo aplico el rendimiento? siempre que sea turbina ¿cuál es la fórmula? la fórmula de rendimiento para turbina sería lo que se encuentra acá en la parte acá rendimiento es turbina esta fórmula acá y esta fórmula así que esto acá lo voy a copiar y lo reemplazamos ¿en dónde? lo reemplazamos en la parte acá muy bien rendimiento esto acá le quito lo que es el color y esto igual siempre que sea el tema de turbina es real sobre ideal y lo que hago ahora es verificarlo acá temperatura de salida acá va a ser lo que es T4 menos temperatura 3 y acá es temperatura 3 y acá es T4 y ahora sí de todo esto acá se encuentra ¿qué es lo que cambia? lo que cambia acá es lo siguiente de cuánto valía este rendimiento el rendimiento era 70% para turbina coloquemos esto de color celeste y esto hagamos de color para que cambie color verde esta T4 ideal ya la tengo ya tengo el valor de acá de verde ¿qué falta encontrar? me falta encontrar lo que es esta T4 real que sería acá de color rojo entonces al aplicarlo ¿qué es lo que hago? de esta fórmula acá solamente voy a despejar despejo la T4 así que digo acá lo siguiente digo acá la temperatura 4 que es igual la temperatura 4 de acá esto acá es igual y este rendimiento acá sigue tal cual no se va a modificar así que coloco acá el rendimiento sigue eso está multiplicado ¿por cuánto? multiplicado paréntesis y ahora esto acá le quito el color esto que está acá dividiendo ¿cómo pasaría al otro lado? esto que está dividiendo pasa acá a multiplicarlo y lo que está acá restando ¿cómo pasaría? pasa a este lado a sumar así que tengo esto acá y solamente debo reemplazar los datos en la calculadora y tengo la temperatura 4 real de esa forma así que acá reemplacemos así acá la turbina estado 4 ¿cuánto valía esto? 70% así que acá lo que hago es colocar 0,70 la T4 ideal ¿cuánto valía? 3,4 ideal vale un valor de 776,92 y T3 ¿cuánto valía? temperatura 3 valía un valor de 1500 ¿no? donde está T3 vale 1500 por lo tanto acá lo que haría era colocar 1500 más temperatura 3 más 1500 y de esa forma encuentro acá el valor de la T4 así que acá lo calculo y tengo T4 T4 así que esto acá coloco el color negro y solamente siempre que hay rendimiento la forma nada más sí o sí en un estado ya sea con rendimiento o sin rendimiento así que acá reemplacemos en la calculadora y tengo y tengo el valor de la temperatura 4 lo que damos 0,70 multiplicado por lo que es 776,92 menos 1500 más lo que es 1500 y el valor y el valor de la temperatura 4 de cuánto va a ser la T4 un valor de 993,84 4 993,84 4 grados Kelvin ese es su valor y lo que hago acá ahora es encontrar el volumen específico 4 como encuentro eso con la fórmula que hemos visto hasta el momento está acá y está acá ecuación del gas ideal ocupo tal cual y acá cambia el dato descuante la T4 996,84 4 así que esto reemplazo en la parte de acá y la presión de cuánto es la presión 4 vale una presión de 1 así que la presión 4 como es 1 coloco acá lo que es 1 y esto calculo el volumen específico 4 por si acaso como pueden ver este 4 ideal acá tengo el 4 así que acá coloquemos estado 4 y acá es calcularlo calculamos así que acá ponemos 29,264 multiplicado por 993,84 4 sobre 1 por 10 a la cuarta y acá sale 2,90 84 2,90 90 84 y acá tengo los 4 estados pero el que es un estado real y un estado acá momento real es lo único después todo es lo mismo esto fue lo mismo el estado 1 2 es lo mismo solamente era aplicar la fórmula y hasta acá hay una pregunta para que hagamos el inciso lo que me pide ahí la potencia y demás está claro cómo ocupar el rendimiento la formulita alguien no le entendió eso ya entonces sigamos haciendo acá que sigue ahora lo que sigue o lo que me pedí el problema acá era lo mismo repetir el mismo ejercicio o sea encima repetir el mismo que lo que hacía hacía lo mismo acá la potencia neta calculaba esto pero qué diferencia acá la T2 ocupaba la T2 real ocupaba esta T2 que calculé la que dice acá la parte real con esta T acá con esa y esta es la real y lo que era acá el tema de la de la lo que es la potencia paturbina con la T4 real la T4 real con esa acá así que era hacer de vuelta lo mismo como hicimos acá el inciso el inciso acá la turbina potencia neta y el flujo másico es lo mismo solamente con el estado real no el ideal y ese era acá el problema 2 tal cual y ahora sí hagamos el comienzo del 3 para que ya ustedes puedan después acabar hasta acá antes de ir al problema 3 o interpretar el problema 3 alguna duda que tengan sobre el rendimiento solamente era aplicar eso es aplicar un estado la fórmula a un estado ideal para encontrar el estado real podría decir como esto acá o como esto alguna duda para que hagamos el otro el flujo másico en un ciclo siempre va a ser constante siempre es constante nunca va a cambiar porque el flujo másico que entró por acá va a pasar por acá pasa por acá pasa por acá y vuelve al mismo no hay cómo pueda salir para afuera por eso es cíclico da vuelta 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 hasta que nunca acaba entonces quedó claro el problema acá alguna duda para que se lo interprete el 3 el 3 está medio sencillo lo vamos a interpretar acá y después se lo mando resuelto junto con todo su práctico para que vayan acabando hasta más tarde así que hagamos la interpretación de acá del problema 3 es en todo ciclo lo mismo veamos lo que dice acá me dice lo mismo una central eléctrica la turbina opera con aire claramente acá me dice que va a operar con qué trabaja con aire así que lo que hago es sacar datos de aire ¿qué más dice aparte el enunciado? si veo el enunciado acá me dice lo siguiente la temperatura del gas del aire al ingreso así que acá me dice la temperatura del aire al ingreso del intercambiador de calor de alta así que bueno hasta el momento la temperatura acá todo esto coloquemos si quieren verlo así de color de cuánto es acá la temperatura tiene un valor de 650 grados Kelvin ¿qué más tendría ahora? así que esta temperatura acá la gran pregunta ¿dónde la voy a colocar? me dice que es el intercambiador de alta así que acá no sé si debo colocarla primeramente o acá arriba o acá abajo pero veamos qué dice el enunciado me dice acá lo siguiente la temperatura de alta ¿qué va a ser? temperatura de salida del compresor isentrópico claramente me dice que esta temperatura de alta ¿de qué va a ser? la que sale del compresor isentrópico entonces ¿dónde coloco eso? lo coloco en la parte de acá y yo sé que el compresor que va a ser es isentrópico ya que el enunciado me dice lo siguiente isentrópico así que esto acá lo voy a copiar y lo colocamos en la parte de acá lo que es compresor isentrópico muy bien ¿qué más tengo aparte? aparte me dice lo siguiente este intercambiador de calor opera a una presión de 20 kilogramos fuerzas de cada centímetro cuadrado me dice que el intercambiador ¿de cuánto trabaja? con 20 kilogramos fuerzas así que acá colocamos esto hacia acá 20 así que muy bien ¿esta presión de cuál va a ser? esta presión de 20 ¿en dónde iría? es del intercambiador de alta presión ¿qué sería la parte de acá? esta es la presión de 20 veamos ¿qué más dislenció aparte? la temperatura en la entrada de la turbina es de 200 perdón de 2200 grados kelvin entonces acá ¿qué me da? me da que la temperatura a la entrada de la turbina es de 2200 entonces ¿dónde entra la turbina? ¿cuál es su entrada? la entrada de la turbina va a ser directamente la parte de acá así que acá ¿de cuánto va a ser? va a ser 2200 esto es lo que va a ingresar ¿a dónde? a la turbina en la parte de acá veamos ¿qué más se le anunció aparte? la relación de compresión del compresor es igual a 15 ¿no? así que me dice que la relación del compresor es igual a 15 la relación de compresión así que esto de acá si quieren verlo así esta relación de acá me dice el enunciado que es igual a 15 ¿no? coloquemos esto en la parte de acá y ahora sí esto que es igual es igual a 15 esto me da el enunciado coloquemos esto de color rojo y esto acá lo colocamos de color rojo ya que el enunciado me dice que la relación es igual a 15 ¿no? ¿qué más tengo aparte? el intercambiador de calor de alta presión se suministra 24 millones de kilocalorías de cada hora así que me dice que el flujo que va a ser calentado este intercambiador ¿de cuánto va a ser? va a ser de 24 24 millones de kilocalorías de cada hora entonces va a ser lo más diáctico este 20 lo coloco acá y este flujo acá que se está comenzando a calentar hacia acá se podría decir y coloco acá lo que es el flujo calórico coloquemos acá el flujo este flujo acá que sería el flujo calórico ahora coloquemos acá lo que es acá el flujo calórico de esto acá tiene un valor acá coloquemos intercambiador que es positivo por el calentamiento es igual a 24 millones de kilocalorías de cada hora así que todo esto acá lo voy a copiar y lo reemplazamos en la parte de acá ya aunque esto podemos cambiar de color cambiemos el color celeste y ahora sí esto acá el color celeste ya tengo lo siguiente ya tengo acá lo que es el flujo calórico que tiene lo que es el intercambiador de arriba que se calienta o el calentador veamos que me pide el enunciado me pide determina la potencia neta generada me pide la potencia de todo lo que es el proceso así que me está pidiendo lo mismo que acá me pide acá encontrame lo que es esta potencia neta muy bien coloco lo que es acá la potencia neta que diría la parte de acá me pide encontrar eso sí me pide encontrarme esto que más me pide aparte aparte me pide además que me dice además la cantidad de calor que debe retirarse del intercambiador de abajo aparte de esto me pide que encuentre lo que es el flujo calórico abajo me pide que encuentre el flujo calórico que va a perder en la parte de abajo que sería de forma negativa del enfriador se podría decir si quieren verlo así o quieren plasmarlo me está pidiendo el enunciado que calcule de cuánto el flujo calórico que va a perder eso y esto acá va a ser negativo así que acá si quieren verlo así esto colocamos hacia acá y esto hacia acá y este comienza a perder me pide lo que es potencia neta me pide este flujo acá perdón que más me pide aparte eso veamos grafique el ciclo en un diagrama TS en un diagrama PB me pide aparte que cantidad de flujo másico es necesario para hacer una potencia de lo que es 10 MW la misma pregunta que acá arriba me pide cuál flujo másico voy a ocupar para una potencia de 10 MW así que esta es la siguiente pregunta y esto lo coloco y lo voy a poner en la parte de acá muy bien me pide todo esto que le he enunciado me pide potencia neta me pide lo que es el flujo calórico que perdió el intercambiador de baja de abajo el enfriador al momento de enfriarse y me pide un flujo másico para 7 MW entonces acá cómo encuentro la gran pregunta cómo encuentro la presión de abajo cómo sé cuánto vale esta presión acá abajo si acá arriba vale 20 cuánto vale abajo y muy bien esta relación acá es igual y acá me da lo que es una pequeña relación así que acá si quieren verlo así qué es lo que podemos decir decimos que la relación es igual a qué esto acá pongamos lo que es en ecuación a ver esto ecuación muy bien y ahora sí hagamos lo que es encontrar de cuánto es la presión de baja si la relación acá a qué es igual la relación acá qué me dicen es igual a la presión de salida el compresión menos la presión de entrada así que pongamos acá la presión de salida y pongamos acá presión de salida presión de salida menos la presión de entrada así que acá presión de salida menos la presión de entrada y bueno esta es la fórmula claramente me dice la relación presión de salida sobre presión de entrada cómo hago esto de esto acá ¿Cómo encuentro de cuánto es la presión de abajo? Esta presión de abajo, ¿cómo la voy a encontrar? Simplemente lo siguiente. Dijimos que la presión acá es constante. ¿De cuánto es la presión acá en la salida? Es de 20, ¿no? Ya tengo presión de salida. ¿De cuánto es la presión acá de entrada? Bueno, acá la copiamos. Acá es lo que es entrada. A ver, acá. Presión de salida sobre presión de entrada. Acá vemos lo que es entrada. Y lo que hacemos acá solamente es despejar. Encuentro esta presión acá de entrada. Esta presión de acá la voy a encontrar. ¿Y cómo encuentro eso? Lo encuentro de la siguiente forma. Digo acá lo siguiente. Lo que está acá dividiendo, ¿cómo pasaría del otro lado? Esto que está acá dividiendo pasa acá a lo que es a multiplicar. Y lo que está multiplicando, ¿cómo pasaría del otro lado? Pasaría abajo a dividir. Y la presión de entrada va a ser presión de salida sobre las relaciones. Por lo tanto, acá, ¿de cuánto sería la presión de salida? ¿De cuánto es? Esto vale lo que es 20 kilogramos fuerza cerca a centímetro cuadrado. Así que coloco esto acá. ¿De cuánto es acá la relación? La relación vale lo que es 15, ¿no? Y coloco acá lo que es 15. Abajo coloco lo que es el número 15. Y calculo, ¿no? Yo meto mi calculadora y de cuánto es la presión de entrada del compresor. Así que acá coloco lo que es presión de entrada. Y todo esto acá lo voy a borrar. Si coloco 15 sobre 20, ¿cuánto sale? 15, bueno, 20 sobre 15. Eso vale un valor de 1,3333. Así que esto vale lo que es 1,3333. Si quieren ver así, kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado. Kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado. Y esa es la presión de abajo, ¿no? La presión baja, ¿no? Así que acá, muy bien. Esta presión de acá, si quieren verlo así, coloquemos el color lila. ¿Cuánto? O no, algo más suave. Podemos coloquemos el color plomo, ¿no? Esta presión de acá, del color plomo. ¿De cuánto vale? 1,3333. Muy bien. Esto acá era 20. ¿En dónde? En todo el intercambio. Y acá, este 1,33. ¿De dónde va a ir? Bien, todo esto acá va a ir de la parte de acá abajo, ¿no? Así que acá abajo, ¿cuánto vale? Vale 20. Entonces, ¿qué más tengo aparte? Lo que tengo aparte es saber cómo trae acá lo que es el intercambio de color a presión constante. Así que hago lo mismo, ¿no? Digo acá que la presión 3, que es igual, es igual a la presión 2. Por lo tanto, en la parte de acá, la presión 3 es igual a la presión 2. Y aparte, la presión 1 es igual a la presión 4, ¿no? La presión 1 es igual a la presión 4. 1 es igual a la 4. Nada más, solamente va a ser puro estado de tabla. Ya tengo acá lo que es presión-temperatura. Tengo acá lo que es presión-temperatura. Y acá ocupo lo que es adiabático-reversible-isentrópico, ¿no? Y así encuentro el estado de acá, y de acá salto con la presión que tendría, y la temperatura, salto acá y así, viceversa, ¿no? Ese sería todo el problema acá. ¿Y qué me falta aparte? Nada más, todos serían eso. ¿Hasta acá alguna duda? Como pueden ver, si le da así cositas pequeñas, son pequeñas trampas que pueden encontrar. Solamente hay que encontrar acá el 1,33 abajo, ¿no? No había nada más. Ahora todo lo demás de acá es lo mismo que hicimos acá, tal cual. No cambia nada. Solamente era la única trampa para eso. ¿Podrías explicarnos cómo lo del caso de la gráfica, lo que es ideal y real graficarlo por separado? Ya, ahora mismo. Eso sí, Amorol. Bueno, entonces esto acá, lo que vemos acá, la gráfica. ¿Cómo vean ustedes su gráfica? Tratemos de hacerlo acá. Bueno, voy a hacer peli, pero a lo que sale. El tema de la gráfica es algo así. Acá se encuentra lo que es, comencemos con el diagrama TS, ¿no? Temperatura versus acá lo que es entropía. Entonces, este diagrama, temperatura versus entropía, acá lo que es entropía, lo que es la S. Como son dos presiones, una presión de alta y una presión de baja, ¿cómo diría eso? Entonces acá lo que es colocar, coloco lo que es la presión de abajo y la presión de arriba. ¿La presión de abajo cuánto era? Creo que la presión de acá era igual a 1, ¿no? Esta presión valía lo que era 1. ¿Y la presión de arriba cuánto valía? Esta presión valía lo que era 10. ¿Cómo grafican si le dice al diagrama lo que es estado real y estado de diálogo? Entonces, lo que hacemos acá, lo que se hace acá es colocar el estado 1, donde se encuentra el estado número 1. Así que veamos, antes de todo eso, acá. Al hacer el diagrama, lo que es esto acá, veamos el diagrama. Estado 1 tenía una presión de 1 y se encontraba acá y subía a 10. Como esto era isentrópico, de 1 a 2 isentrópico, 3 allá. Entonces, esto se llama la siguiente. Acá coloquemos, el estado 1 se encontraba acá. Estado 1 era acá. Este es el estado número 1. Y el estado, coloquemos acá, estado número 1. Y el estado 2, ¿dónde se encontraba? Se encontraba acá arriba. Así que coloquemos ahora el numerito. Esto acá. Adecuemos acá. Acá está su estado número 1. El estado, se puede decir, original. Estado 1 normal. El estado 2, si le dice el diagrama, lo que es diagrama TS para un estado real, ideal. ¿Cómo sería eso? Siempre que sea ideal, ¿qué sería? Adiabático reversible, igual a isentrópico. Así que acá lo que hacemos es colocar, coloco en la parte de acá lo que es el estado 2 ideal, ¿no? Y esto acá, ¿cómo se grafica? Esto acá se grafica de forma recta. Es decir, de este punto, ¿a dónde? A este punto acá. De forma recta, ¿no? Ya esto es el cuadro. Este es tu estado 2. Y esto hacia abajo, ¿cómo sería? Hacia abajo, si lo ponemos, la flecha. Todo esto acá, que viene bajando hacia abajo, que hace esto de forma segmentada. ¿Esto qué sería? Colocaría acá lo que es entropía 1 es igual a entropía 2. Entropía ideal, ¿no? Así que colocamos acá lo que es en la parte de acá del diagrama. Entropía número 1 es igual a qué? A la entropía 2 ideal. Colocamos acá lo que es entropía 2 ideal. ¿Por qué ideal? ¿Se acuerdan que hacíamos acá lo que era en la parte de acá? Si era adiabático reversible, ¿qué era? Si era isoentrópico, si es isoentrópico, es entropía constante. Entonces, en el diagrama sería acá lo que es de 1 a 2 ideal. Y después hacía de 1 a 2 realidad. Que seguramente iba por la parte de acá. Y en la gráfica, ¿cómo sería? En la gráfica esto va de este número 1 a lo que es el número 2. Y este acá, como es un proceso real, se lo grafica de forma segmentada. Un poco más grueso. Y ahora estos ángulos un poco más segmentados. Y esta acá, ¿qué sería? Sería acá lo que es el estado 2 real. El estado 2 acá, original. Y bueno, ¿qué sigue ahora? Del estado 2 a 3, ¿cómo sería? El estado 2 a 3, si ustedes recuerdan acá, era a presión constante, ¿no? Y aumentaba la presión. Entonces, ¿cómo sería acá en el diagrama? En el diagrama, esto es algo así, ¿no? Coloco acá lo que es el estado 3. Más o menos por acá. Y colocamos acá el estado 3. Así que esto acá es el estado 3. Y lo que hago acá es ir, unir la línea. Uno, la línea de 1 a 2 a 3, ¿no? Así que acá, si quieren verlo mejor, bloqueamos lo que es el tema del lápiz. Y esto acá, 1. De lo que es el estado 2, ¿a qué? Al estado 3. Bajo la misma presión, ¿sabes? Y esto acá, hagámoslo un poco más grueso. Ya. Ahí. Y ese es el estado 3. ¿Qué sigue ahora? De 3 a 4. Como era adiabático reversible, igual era isentrópico. La forma de cómo encontrar acá, coloco acá, justamente ahí, paralelamente, y ahora la línea. Esta línea la hago volcada. Así que colocaría acá lo que es de 3 a 4. Esto hacia acá. Y acá colocaría lo que es el estado 4 ideal. Acá sería su estado 4 ideal. Y esto hacia abajo, ¿qué tendría? Tendría lo siguiente. La entropía 3 es igual a la entropía 4 ideal. Por lo tanto, esto va en la parte de acá. Y esto iría en la parte de acá, diciendo que la entropía 3 es igual a la entropía 4 ideal. Y bueno, obviamente que el estado real es diferente. Para el estado real, esto va a ir como tiene mayor temperatura, va a ir por la parte de acá. y lo que hacemos es lo mismo. Esta aumentada va de lo que es de acá hacia dónde? Del 3 al 4. y este es el estado 4 original. El estado 4 iría por la parte de acá. El estado 4. Y lo que se hace ahora es colocar, colocamos la misma isopla. Más que todo eso, de acá colocamos la isopla. De lo que es, va a ir de lo que es de 4 a 1. Y esto lo hacemos un poco más grueso. Y me falta lo que es la flecha. Coloco la dirección. La dirección iría así. A ver, esto acá. Ahí va lo que es de 1 a 2. Después va de 2 a 3. Y después iría de 3 a 4. Y va de 4 a 1. Y esto es el ciclo, ¿no? Claro que este 4 ideal es como opcional sobre eso. Y ese es el diorama test. Más que todo. No sé si se puede ver bien acá. Cosa que si les pide hacer un diorama junto de lo que es real ideal, sería así. Ir de 1 a 2, que es ideal. Después de 1 a 2 real. De 2 a 3 real. De 3 a 4 real. De 3 a 4 real. Y de 4 a 1 real. Este es el diorama mezclando ambos. Si te pides solamente el diorama ideal, ¿qué es lo que haces? Solamente se borra. Hay que borrar lo que es esto acá. Y esto acá. Y se borra este punto acá. Y borramos esto. Si en caso que te pida un diorama ideal, y es ideal, algo así. Es el diorama ideal. Ahora, si es un diorama real, cambia la cosa. Solamente te pide el diorama real, ¿qué es lo que borramos? Se elimina esto acá. Se elimina esto acá. Retro, retro. Si es un diorama real, se elimina lo que es esto. Se elimina esto. Se elimina eso. Esto y eso. Y ese es un diorama real. De uno a dos, dos a tres, tres a cuatro, cuatro a uno. ¿Por qué es segmentado? Porque acá tengo rendimiento. Porque es real. Cuando era ideal, era continuo. Como hemos visto en la parte de acá. Es el diorama más que todo. ¿Alguna duda? Antes de que lo modifiquen. Esto es el diorama real. Y el diorama ideal sería el otro. Con lo que es la flecha. Este es el diorama junto y el diorama separado también. ¿Alguna duda sobre este diorama? Se la he mirado resuelto. Creo que es más complicado hacerlo acá en computadora. Sale mal pulso. ¿Qué duda más tiene aparte sobre esto? Bueno, si no hay más dudas, les voy a enviar ahorita lo que es el material junto con el video. ¡Gracias!